Ahora estamos grabando Ahora es cuando se va a subir el vídeo Que es lo importante, que es lo que me importa Porque seguramente nadie los vaya a ver Me muero tío, me muero Como mola, se me ha cerrado el Fortnite Aquí sigues Sigo en directo, ¿verdad? Y en partida Pues técnicamente no estoy en partida Vamos a reírnos un ratito ¿Me has dejado solo? No, no, si voy a entrar yo enseguida A ver, correo electrónico La contraseña Josema, ¿a dónde nos tiramos? Espérate que entre Ya estamos en el autobús Pero si no estoy jugando Aquí pone que sí Pues no puede ser Aquí pone que sí Pues no puede ser Pues me tiro Y pone que cuando se tira el escalabre No, no puede ser No puede ser Pues me tiro Y pone que cuando se tira el escalabre No, no puede ser Tu cuerpo se tira en 3, 2, 1 Ya te estoy diciendo que no estoy ahí Te lo juro Por la braca de Mafalda Ahora de repente has desaparecido Sal de la partida No Sal de la partida, maricón Pero te ha entrado ya el juego otra vez Sí, estoy jugando ya Joder, vale Abandonar la partida Venga Invítame a jugar Y luego el inútil soy yo, ¿sabes? Tío, que son problemas del directo Ya sabes Listo Ah, ya me acuerdo Potenciador de P del 70% ¿Cuánto has pagado por eso? Que sal, te lo dan con el pase de batalla Pesado ¿Y qué potencias? La experiencia Para subir de nivel Claro Conforme subes el pase de batalla Cuanto más pase de batalla tienes Más experiencia te da ¿La escucha de este? ¿Es un monje saurín? Sí Sí, este es de la temporada 2, creo ¿Ves esta skin de aquí? La azul Te la dan al nivel 1 de pase de batalla Conforme vas subiendo de nivel Vas mejorando la skin Y la puedes ir mejorando Que no me pintes Y cambia la skin de forma Claro Pues sí, cambiándola Vamos Vamos a hacer comercio Vale A ver que me aclare yo A ver Pueblo de tomate Eso Y ciudad de comercio Ok Ahora En los nuevos pisos picados Es el polvorín Polvoriento Ya, me parece que eso es verdad Se ha pillado el mundo mal Mira que culo Más herculeo que tengo Me pones una nuez en el culo Y la parto Pero no eres Thor Ni tú tampoco No tienes un martillo Pero tengo un pico Ya Pero no es un martillo Bueno Aunque ahora es Hago spoilers Deberían sacar El hacha Cállate Que lo mismo alguien No lo ha visto Nah ¿Qué quieres que me cierren el carran? Sí También esta casa Gracias Yo también te quiero ¿Pero por qué entras a la misma casa que yo? Porque soy un puto gumeo Mira que no hay casas, eh Y que podemos lootear mejor Eres un manco Encima me cojo yo Todas las cosas de arriba Pues todas para ti Es que de verdad, eh Más inútil Y nace de espaldas Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir Voy a morir Por lo mismo no Es que estamos jugando a dúos Una mierda Me apunto yo ahí ¡Uh! ¡Ya te lo he dicho yo! Venga Un abruzo, compañero Bueno, tú también, eh A ver, a ver, a ver Pero no te vayas, desgraciado La gente no sé dónde estar ¡Uh! Bueno A dura Buena partida Se puede mejorar Tranquilos, chicos Volvemos al juego A ver ¿Por qué te tiras a la misma casa que yo? ¿Y por qué no? Me tengo que cargar a alguien con pistola Si tú vas a alguien y tengo una pistola Déjame cargármelo No Que tengo una misión, maricón Pero esa misión es del paseo de batalla Pues a mí me sale Si tengo el paseo de batalla Me vale por dos Eso ya lo sé ¿Qué? No Has patinado Te saldrán misiones diarias Vamos ¿A hacer la del pussy? Sí Como siempre Es la mejor opción Pues a ver Bueno Pues ahora Yo me acuerdo El día que salió El día que salió La actualización Me puse a jugar Caía siempre En los nuevos sitios Para verlos Y cómo no Toda la gente Caía en los nuevos sitios Para verlos Obvio No voy a llegar Rollos sótanos Y cosas pesas Ya, eso lo he escuchado Nos pasamos a echar una ojeada Uy, un cofre Aquí no hay nada Uy, dos cofres Yupi Hay un cofre a la izquierda Ya, bueno Tú sabes ¿Ves dónde estoy yo? De verdad Me pones nervioso Os voy yo a cogerlo Luego reparte No De mierda, compañero Sí Eso no te lo niego Va, tengo una pistola Para ti Que se haces la misión Menos mal Y un escudo pequeño Va, va Ya va subiendo Ya va subiendo Te lo he dejado aquí Te lo he dejado aquí Y tirado Ahora Tienes que encontrarlo Tú solo Artucho de escopeta Uy, otro cofre Uy, qué bien Nos tenemos razón Toma, un escudo pequeño Ay, qué bien Toma, ven Que esta pistola es mejor Si vas a ir con pistola Toma Esta lanzapepo guapo, ¿no? Toma Sí Toma, una escopeta Madre mía Te estoy dando todo yo Estamos dentro del círculo Toda la casa Por lo que entiendo Ya la has looteado todo Eh, no sé Yo he abierto un cofre Y yo No sé si hará algo Bueno, voy a poner otro cofre Que seguro que no ha sido bole Ah, pues sí que ha sido bole Ah, ah Sabes que hay un chale gigante Una mansión De superhéroes Eh, creo que sí Estuve el otro día Aquí Sí, sí Estuve allí el otro día Gracias por abandonarme, eh No tendrás un riflito guapo Es que esto lo llevo es comeda Y uso un fusil Toma A ver si me acuerdo Eso es lo que tengo para ti Vale Me vale Bueno, entonces ¿Qué hacemos? La del pusil, ¿no? Sí, pero vamos a buscar más looteo Porque es de una mierda Vamos a por los tomates Mira, si hay suerte Y no hay tonalio Oye, como agente Y nos cargamos a alguien Tío Desde que me puse con los arbustos No me fío una mierda En ningún arbusto Ya, la verdad es que hay arbustos sospechosos Como ser ahí encima ¿Cuál? No, pero que es un arbusto No te preocupes Mi hermano siempre me dice Tío, si es que los arbustos ¿Cómo dice? Los ves enseguida Una mierda Vale, en el puente ese hay cosas Voy, voy Y también al parecer Tiros cerca Sí, en Pobre Tomate Venga, gracias Un abruzo Coge Coge la escopeta esta Gracias, eh Adiós Me he aprendido que soy No creía que lo habías hecho Puesto yo en plan ¿Por qué? Ven, vamos a entrar dentro ¡Onda! Esto me gusta más ¿Qué es? Un franco Vale, pero ven a Pobre Tomate Yo tengo una misión Espérate, espérate Que tengo Tengo uno aquí ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? En la vista ¿Dónde? Pero dime dónde Que voy a pie En el 249 Vale, pero mientras Al fondo Pobre Tomate, ¿no? Al fondo Pobre Tomate, ¿no? Sí Vale, pues voy Me vas a dejar todo vendido Mientras falles todos los tiros Que lo sé Posiblemente No lo dudes Guíame Espérate Espérate Que ya estoy En Pobre Tomate Yo también ¿Qué quieres que te diga? Nada, pues vamos juntos Que yo tengo una misión Del franco Si quieres te lo doy Esa era la intención ¡Ah! Toma Gracias Ahora si me tiras Todas las balas Que tengas Espérate Que eso ya Lo mismo Es más difícil Creo que son Las pesadas Creo que son estas Balas pesadas Esas Perfecto Vamos a acercarnos Por detrás Yo te sigo Madre mía Madre mía Chico ¿Pero esto qué es? ¿Fallas? Vamos Vamos a darles Al pelo Mantente agachado La táctica de guarro Uno menos ¿Por qué lo rematas? Ah vale No lo he rematado Se han cargado al otro Desde el otro lado ¿Sabes no? Granadas Me lo cargado yo Al otro Si te sirve con suelo Bah No está tan mal Que está el otro encima Josema Tío Te estoy diciendo Que está aquí Espérate que lo vea Coño Que no lo encuentro Coño Pues si me ha matado a mí Mientras tú looteabas Tienes uno detrás Ya Ya lo sé Que no me pongas nervioso A la mierda La pregunta es ¿Por qué te has puesto Lootear Si estábamos entre dos Duos Mis cosas Baja Perro Así vas a hacer poco No sé qué haces Calla coño Ah que no tengo escudo Poxa la mierda Me la juego A ver si le doy A ver si le doy Lo mismo en Ancesto Igual explota Antes de que caiga Si lo tiras tan alto Bueno Gracias a mí Gracias a mí Hemos quedado el 19 Piénsalo Pero que gracias a ti Si te has puesto a lootear Mientras yo me pegaba Contra tres Ya bueno Bueno A ver Todos tenemos nuestros Pequeños fallos ¿Vale? A uno de un tiro Me pongo a pegarme Con el otro Y tú Uh looteo Para mejorar el equipo Mientras estamos en combate Que siempre evolucionar Pablo Evolucionar En fin Si no mejoras Te hundes Te estancas Y te mueres En fin Por cierto No sé qué hora es Las seis Yo no voy a teatro Yo lo mismo Me lo estoy pensando Porque voy en galfoncillos Ahora mismo Estoy Malísimo De la verga Voy a decir Que te he pegado Un morreo Y que me lo has pegado ¿Te parece? Casi un morreo intenso Con lengua Más te gustaría Me sigues debiendo Una partida Lo sabes ¿Eh? Una partida al teto Más te gustaría Vamos a ver ¿Esto qué es? Esta parte nueva ¿El qué? ¿Qué parte? Mira donde he marcado Es un edificio No Esos son las ruinas De siempre A pisos picados A pisos picados Tres, dos Bah Vamos a pisos picados De los cobardes Nos han edificado Estatuas A mi edificio Por favor Si podemos No, claro que podemos Yo cuando vi el cráter Digo Que se han cargado El edificio de Pablo Mira esto que risa Le va a hacer Hostia Hostia es verdad Yo no he venido A pisos picados No será mi edificio Si que está Ahora lo que pasa Que de tu edificio No han puesto un cofre Vamos a los apartamentos En L Pues normal ¿Qué es eso? Aquí Esto está aquí Normal que le hayan puesto Un cofre Como que es el mejor edificio De todos Me has quitado Vale El objetivo de esta partida Es conquistar mi edificio ¿Vale? Pues vamos a hacer poco No habiendo una puta mierda Aquí Déjate las balas Que vienen mal Toma una trampa Yo ya he triunfado Voy a ponerla ya Porque luego me muero No sé dónde estás Este edificio es mío ¡Puta! ¡Largo! Toma un cofre Me cago en tu puta madre Si es que lo había escuchado De gracia de mierda Ahora señor ¿Quieres un rifle? Sí ¿Eso es un rifle? Sí ¿Es un fusil? ¿Lo quieres? Sí Tío Cierra las puertas Que luego me asusto Estás obsesionado Con las puertas Pero es un serio problema Piénsalo Pablo Míralo Uff Que me da miedo Quedarme solo Me voy Me he ido Me voy a mi edificio Que lo sepas Aquí Que no he looteado Estoy de camino a mi edificio Joséma Socorro Socorro Adiós Es que no tenía ni una escopeta Es que no tenía ni una escopeta Por hijo de puta Ojalá se muera en mi trampa ¿Le has puesto una trampa? Sí Pues parecía estar solo O sea que como le pillé la trampa Lo bueno de pisos picados es Si sobrevives O sea Puede que todos los que estén por ahí disparándote Estén solos Puede Ya Pero lo mismo no Vamos otra vez a pisos picados Sí Necesito pisar mi edificio Y ver que estás a mi salvo Tras la caída del meteorito Mucho me temo Que me parece que no va a ser así Ah ya viene en directo Yo Ah te refieres viéndonos Sí Buah Vamos a ver Me muero tío De verdad te lo juro Ah que asco me doy Joder Tranquilo Pablo La vida sigue No ¿Para qué marcas pisos picados Si sabemos donde está pisos picados? Porque No he marcado pisos picados Has marcado tu edificio He marcado mi edificio Pero es que además así es sin querer Pero es que he puesto el zoom Y es mi edificio el que está marcado Es preocupante ya eh ¿Tienes una afilia con ese edificio? Un buga no sabes cuanta El primero que caiga O sea Da canguelo a todos los demás No llego a mi edificio Corre A este No 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 Yo voy a ir Aunque sea Ya pero coño maricón Intenta llegar algo He llegado He llegado al edificio He llegado No al techo Pero he llegado Hijo de puta Pablo Voy al tejado Pablo Deja tu edificio Porfa No La vida de tu amigo está en juego Bueno voy a parar Voy a poner una poción Y voy a por ti Pero corre Lleve el último edificio ¿Dónde estás? ¿Estás en el suelo? Estoy escondido ¿Estás a altura de suelo? No me ha visto Mierda me ha visto Pues ya me voy La madre que te parió Y se lo debe Y se lo Te va a sentar como Vamos Maldición gitana Pa' ti He triunfado Uy eso suena muy cerca Si Demasiado Hace poco probé la Una especie de ametralladora De estas que se pone En el suelo Vale nada Si Y que Voy a hacer esto En tu guapa Si 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 Y pega un fuerte Tengo miedo Espero que haya alguien arriba Mira He conquistado mi edificio Te sirve para correr Por cobarde Si coges la granadela La bala mejor Que granada Y que balas No se Las que tienes ahí La granada Pa' que la quiero Pa' tirársela desde arriba Pa' causar pánico Y terror Tu lanzalas Viene alguien Atrás Atrás Las lanzo fuera Otra vez fuera Si Corre Corre Yo era como mujer Lo que no has podido defender Como hombre Te están disparando Te están disparando Uy No son como yo Acordes el que me cargue así Desde mi edificio Porque salto Mira que bien Mira que bien te ha venido Eh Desgraciado Es que creo que van a saltar también Vamos yo saltaría el trampolín Y vendría por mí A no ser que apreciese mucho el edificio Tú no lo aprecias Por eso lo has abandonado Piénsalo Solo espero que se vayan de mi edificio Para poder volver a ir Es que la idea es volver Me he ido porque tenía miedo Ha matado por fin Y luego me voy a mejorar De ahí un cofre Arriba ¿Qué es esto? Arriba ¿Eh? ¿Arriba de qué? Ahí arriba hay un cofre Ya Pues sin eso estoy Antes Lo había visto Y digo Le dejo abandonado en pisos picados Para coger el cofre Y digo No voy a saltar mal amigo ¿Lo habías visto el edificio este? Sí Desde arriba Mira Me cago en la virgen La madre que lo parió La misma que tenía yo Me quito los escudos pequeños Para que te quieren los escudos pequeños Arriesga Recupera tu edificio Da espectáculo Pablo Da espectáculo No No va a dar espectáculo Las granadas Las granadas No me digas más No Me hago yo también Como has pillado fumando Se la había tirado en toda la cabeza Ya A mi me pilló uno Que me la enganchó Una granada de esas Se me quedó pegado Y fui detrás De todo lo que Lo que tarda en explotar Me lo llevé por delante Pero explotó Si tendría que haber ido de escopeta De la lapa Esa de mierda Vengan a verme la skin Para esta partida Y como mejor No es la llama ¿Qué? No es la llama que buscas El grupo no puede conectar Empanejamiento cancelado Ay que bien Como mola Está bien No es la Haha Listo Listo ¿Qué tal en el viña? ¿Mucha droga? Una suficiente ¿Para quedarte afónico? Para morirme Y fíjate tú, sigues aquí, eh Por desgracia Es que esta skin, mira que es fea Si no la tienes acabada del todo, eh Si no la mejoras del todo, es fea de cojones ¿Puedo dar alguna? La verdad es que ya no estás dando ni una Ya, ya, ya Vamos a la mansión de Batman Vamos a la mansión de Batman Vale Estoy viendo una especie de barco o soy yo ¿Dónde? Allí flotando O es un muelle No sé, ves a buscarlo Luego vamos a buscarlo ¿Dónde? En el 60, allí al final En el 4, en el norte Vas a patinar, tío Escudo ¿Has visto si ha caído alguien? No, ¿verdad? No he visto nada Sí, hay alguien aquí conmigo Voy Uno menos ¡Adiós! Sube, está subiendo Madre mía Madre mía No doy ni una Voy a tener que ir yo Sí Estoy tratando de ir, eh Me cago en tu vida Qué mal te digo que eres, tío Déjame cargármelo Ay, menos mal Si la eliminación es pa' mí Si la eliminación es pa' mí ¿Por qué? Toma Porque lo he derribado yo Cago en la virgen Eh, yo he matado a uno Y lo he tenido que rematar Y tú también Eso significa que hay dos más Suertecitos por aquí Y uno está aquí Cosema Cosema Voy, 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 voy ¿Dónde? Dentro de la casa Ven por aquí, ven Mira Vale, y uno aquí abajo ¡Aquí! ¿Otro? Eso significa que hay Pues hay tres sueltes, chicos, eh ¿Aquí? Hay tres solos ¿Dónde? En la sala de informática Está bajando Y está bajando otro ¡Guau, chaval! Venga, hasta luego Venga, venga Que baja otro, eh Voy a ponerles aquí Un algo Para que no puedan bajar Si nos tenemos que ir Estamos en Pekín Tengo una trampa para Tienes escudo pequeño Que te sobre Ah, no, si te hago Tienes escudo Pues nada ¿Quieres botiquín? Sí Está bajándolo, ¿sabes? Me está encima Nos tenemos que ir, eh Voy, voy, voy Veo la sombra Buena Vámonos Porque ya estarás Todo looteado Vendas Madre mía, chaval Mira dónde está el círculo Ya, eso te he dicho Que estamos en Pekín Eh, tres muertes Pablo, escúchame ¿Qué? Tres muertes ¿Qué haces, va? ¿Tienes balas pesadas? Sí, sí Creo que sí Pues tiramelas Toma, ven Eh, aquí Vámonos Perfecto Tengo un trampolín Pues vamos a hacer Una escalera grande Me he quedado dos de vida Es que me he quedado sin material Hazle lo más alta que puedas Mientras me cura Ya no tengo más materiales Que el último sea plano Ya, pues consigue materiales Consigue materiales ¿Tienes vendas? Sí Tíamelas Madre mía Y estaba llevando bien la cosa Los cojones Vete por materiales Que quedan 20 segundos Todos los que puedas En los 20 segundos Nos vamos lo más lejos que podamos ¡Corre! Nos hemos cargado a 6 A lo tonto, eh Sí Ey, yo he conseguido La eliminación con pistola Tú llevas 3, ¿no? Sí Pues se ha quedado uno solo Que sepas ¡Corre! Vale, hago yo escalera Cuando se me acabe haces tú ¿Vale? Voy a hacerla con cuidado Que no iba a ser el último Ves con cuidado Que te veo muy lanzado Vale, te toca Y guárdate 10 Para hacer el plano, eh Que aún veo que nos toca bajar a por más madera Aún veo que nos van a romper la escalera Y vamos a tener que irnos ¡Me cago en la virgen! Sí, sí De hecho nos han roto la escalera ¿Dónde estás tú? ¡Me cago en su puta madre! ¡Desgracia de mierda! ¡Mira lo que cabrón! Te he dicho Se ha quedado uno solo Te lo he dicho ¡Me cago en tu puta madre! Y también te he dicho Guárdate 10 Para hacer el plano Te has quedado sin madera Y te has caído No, no, no ¿Qué coño? Tenía más materiales Patético Pero patético ¿Qué más? Me voy a quitar la skin esta Sí, que da mala suerte Thor, ¿dónde estás? Voy a por agua Que estoy seco Ahora vuelvo Vuelvo corriendo Ya estoy Me pongo otra skin Eres el cigala, tío Sí, sí Esta la ganamos ¡Toma! Vamos a algún lado nuevo Porque Vamos a Ribera Repipi Tío, nos han matado Muy tristemente Vamos a Repipi Venga, va Venga, va O a mi edificio Eh... Al edificio A salta aposta, ¿verdad? En el momento justo En que yo podía decir Cambio de plan Sí Pero vente al edificio No me va a gastar antes Es que tenía el edificio Para mí Ya, bueno Se intenta ir al edificio Pero es que ¿Ves el cofre que siempre hay ahí? Pues todo el mundo Quiere coger el puto cofre Ya, pues esta partida Es mío Cae otro Cae otro Cae otro Pero es mío Corre, corre Ha cogido el arma Y yo todo lo demás Pero cárgate ¡No! ¡Que lo tengo aquí arriba, maricón! Que no tengo arma ¡Ah! Me cago en tu puta raza Me han pegado dos No, ven conmigo No me dejes tirado Y el cabrón Coge y salta Me ha quitado el arma Y digo Me voy al piso de abajo A coger una Y me lo cargo Y había otro John Wick abajo Y ha cogido unas granadas Lapa Y me ha pegado dos Bueno, sigue siendo el cigala Mira lo por el lado Parisa Y yo vuelvo a ser Thor Tío, si pudiera pagar Me compraba el cigala Ese es muy triste, tío No ¿Sabes que ahora se pueden romper las cosas de la zona esta? Sí Es tu sueño, tío Poder romper Los cimientos Y que se caiga todo ¿Será que lo he hecho muchas veces? En fin ¿Volvemos a la mansión? Eh Vamos a... Va Venga, vamos a la mansión Vamos a entrar por debajo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Tírate al agua Cigala, Tim Y entramos por el... Madre mía Veo ya gente caer Creo que intenta Creo que intenta Hacer lo mismo que tú Sí La verdad es que sí Pero yo lo voy a hacer mejor Vale, vale Si escuchas a alguien romper paredes Es que bajan, ¿eh? Ya, ya, ya Totalmente Has puesto tú la pared esa Sí, 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 sí Está atento, ¿eh? Y viene la gente Espérate Espérate, no voy a quitar Ya te estoy quitando cobertura Pero... ¿Qué tienes de armas? Pero... Esto... Esto es de vista mierda Toma Podemos hacernos lavar Esos que están arriba Esos que están arriba Que vienen, que vienen, que vienen Próxima Detrás Bien, bien, bien Bien Muy bien No pasa nada Si le has puesto tú El muro ese ¿Qué va? Ah, va No te preocupes Ya está ¿Nadie más? Que... Creo que no hay nadie más, ¿eh? Voy a subir Yo también por aquí Ven Pablo, maricón Esos dos llevan muy poco luteo Ni se han mirado la casa Más nos vale encontrar Toma, una pistola con silenciador Más nos vale encontrar un trampolín Escudico, guapo Escopeta, guapa Aquí hay una escopeta Si la quieres Sí, por favor Está ahí tirada ¿Dónde? Ahí tirada ¿Abajo? Y aquí hay un rifle Sí En una habitación Bueno, pues mejor que... ¡Ay, no me he decidido! Debería ser como obligatorio Que en esta ubicación Hubiese un trampolín En algún lado Nada, ¿no? Pues corre Espera que me ponga Cien de escudo ¿Tienes algún escudito? No Tengo una pistola Si la quieres Me la puedes meter por el culo Y apretar el gatillo Vale Vamos a la casa que ya Bueno Yo me daría aire Granadas ¿Para qué? ¡Oh! Un cofrecito Estoy donde las caravanas, ¿eh? Creo que es lo mismo Pero bueno Puedes correr, José Mamá, por favor ¡Cállate! Me estás poniendo mal nervioso ¡Me estás estresando! Ciudad comercio Eres un cabrón Me estás dejando Todo vendido Tú te vendes solo Me cago en la vida ¿Qué lo hago? Te regalas No lo hago Laco Te esperé en una choza Mira, aquí está el maletín Que pone Thor ¿Qué? El maletín que pone Thor Que te he dicho antes Voy Que empezaron a aparecer Antes de la caída del meteorito Míralo Perro, ven Siguiendo, coño ¿Dónde? Míralo Hostia ¿Eso es lo que sale del anuncio Se que me ha pasado antes? ¿Qué? ¿Algo de Fortnite vs Thanos? ¿Algo así? No, eso sale mañana ¿El qué es? No se sabe lo que es Creo que se puede jugar como Thanos O algo así Si tienes el pase de batalla Y si te lo compras, ¿verdad? Dame los oscuritos, porfa Yo voy haciendo escudo No te preocupes Lo que no voy a hacer es de vida Ya estamos al lado del círculo Ya, pues ten cuidado Sí, porque está el polvorín ahí además ¿Te has escuchado, no? Antes lo digo ¿No te apetece coger las cosas esas que saltas más? No, no me apetece nada ¿Por qué no? Porque no me quiero meter ahí dentro ¿Y por qué me estás siguiendo? ¿Vas dentro? Hostia Chaval La alarma ¿Qué? O los WhatsApp Era la alarma, era la alarma Te ha petado La alarma, tío Deja el puesto en la mesa y tira todo Pues estaba en mi pierna ¡El camión! Yo voy a por las cosas esas Que salta ¡Figala, power! ¡Vámonos! ¡Uh! Me han disparado ¿Desde dónde? No lo sé Es lo peor ¿Pero por qué entras? He dicho Vamos a coger cosas que saltan Y nos vamos Solo por saltar un ratito Ya, pero corres más, creo Vamos ¡Uh! ¡Pablo! Te voy ¿Desde dónde están disparando? ¿Los ves? Coño ¡Mori! ¡Hasta luego! ¡Qué putos mancos que somos, tío! Tal cual Manco style ¿Quién no iría por unas galletitas de puta madre? Gordo Un pan ¿Que no le metes chocolate al pan? Que no le puedes meter al pan, eh, la cosa Es la polla De polla Exacto ¿Chocolate de cuál? ¿Chocolate de polla? De este No, de este De este Buah, si mezclo chocolates Voy a mezclar chocolates Buah Se me ha quedado un trozo de chocolate Bueno, que al menos tiramos Vamos a abrir A ver si me muero Y puedo comer Pues yo he ido Y al informático, tío Los altavoces esos que me vendió No, no ¿Dónde los compraste? En Mayoral ¿A quién cuál? Sí Me vino con el equipo O sea, la torre, pantalla, altavoces, teclado Todo Pero los altavoces no me convence mucho Es que no se escucha, tío Tengo que ahí acercar el oído Yo parezco un abuelo de 60 años Por la puta mierda Exacto Yo Me dice No, tráemelos y los pruebo A ver si les pasa algo Y yo, vale, yo te lo llevo Joder ¿Qué te pasa? No llego, eh Que se me ha caído el chocolate Y me he puesto a caer No, y si yo tampoco llego Pero al parecer nadie llega Así que Pues yo sí que llegaba Te estoy comiendo ¿Qué vas a llegar tú? Sí Ha caído frente al granero Veo a uno, veo a uno, Pablo ¿Lo ves? No Estoy comiendo ¿Dónde hay uno? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda hay uno? En el granero Pues si te lo he dicho yo ¿Y dónde hay uno? Hay dos De hecho es a nuestra izquierda A ver, te voy a estar comiendo Cálmate ¡Corre! ¡Ahí no entres! Aquí no me vean No, ¿qué va? Voy a comer Me acabas de pegar un tiro Deja de zampar ¿Ves cómo no me han visto? Soy como drag No me han visto Daniel Danielico 2001 Me cago en la puta de Aurora Encima un crío Ya terminé a merendar ¿Me has visto cómo no me han visto? ¡Claro! Pega un tiro ¡Va! ¡Se valiente! ¡Pega un tiro! Es que como los mate Te lo tengo comida en la boca Ya, lo toma ¡Eso reviento! Sí ¡Oh, reviento! ¡Oh, reviento! Dice Una polla Pero como me han dado un abrigo Chaval Joder Madre mía Estoy vestido en mi casa Con el calor que hace Calzoncillos ¿Eso sabes por qué ha pasado? Porque no era el cigala Porque ven al cigala Y temen Porque estaba comiendo Pues deja de comer Voy a por unas galleticas Me cago en la puta Las putas galletas de mi Es que iba por ellas No, antes me he entretenido Con la tal comida Toda la culpa del chocolate La culpa pues del chocolate Parece una canción ¿No? No Le he hecho picante a las galletas Sí, de ese que tienes en tu riñonera No he visto personas más raras Ese Ese A las galletas de chocolate Y me han grafitiado la cara Venga va Que esto sí que puedo jugar Mientras pongas No lo mismo que el chocolate Ponle Pero ponle todo el picante que puedas Sigue, sigue Yo le voy a echar las galletas Vamos a Elige tú Va, venga Pueblo Tomate Vale Te iba a decirme edificio Pero me vale lo mismo Y luego lo conquistamos Tu edificio Vale Los conquistadores Nos van a llamar Alts Conqueridors Suena Suena con más Escúchame En valenciano Suena con más poder Lo tiene Alts Conqueridors No veo a nadie caer A mí Y a mis galletas Toma He triunfado Me cago en tu puta madre Que me toco una trampa aquí Es lo mejor que me puede pasar Mierda A dedico Escúchame Tengo un saltador Que son mis dominios Esto Perfecto Así podemos conquistar mi edificio ¿Quieres una pistola? Quiero Quiero que me Toma Una pistola Va Te doy una pistola buena Que tengo dos Va De veras tú ¿Cuál es la buena? Ahí la Ahí la he dejado Mientras no como una galletita Una galletita de puta madre Una galletita de casa ¿Dónde está la pistola? En mi trinchera ¿Dónde está tu? En mi trinchera Tiene mi trinchera Es abajo Es detrás No rompas nada Joder Y así quieres que te lleve a mi edificio Esa estupis Reparto las Uy, aquí nunca había estado No sabía que había un despacho de gerente Siempre me hace trinchera Vamos a la casa Porque ya te habrás comido Todo lo de los tacos Puto gordo Me queda Una galleta Cuando me la cabe Vamos a mi casa ¿Has sido capaz de empezar el paquete Y acabártelo ahora mismo? Je La verdad que sí Tío Tú no sabes lo que harás Es que me voy a quedar el escudo grande Porque mira Pero si te he dejado que vayas tú A por el escudo del grande Mientras me como la galleta Vale 75 de escudo Ya nos podemos ir Vaya puta mierda Te has ido a la casa esa Claro No lo tengo una mierda Ya te aviso Mira No tengo ni idea Vamos a coger materiales ¿Vale? Muchos 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 Vamos a subir ahí arriba Por un momento Se me había quedado pillado Tío Escúchame ¿Qué? Vamos a coger Muchos materiales Pero muchos Vamos a subir ahí arriba Vamos a hacer la rampa Lo más grande De que podamos Vas a poner el trampolín Y nos vamos a ir A mi edificio De pisos Picaos ¿Vale? Vale Estoy escuchando Todo el rato Un Un cofre Sí Está aquí Yo lo cojo Tranquilo ¿Qué onda? Anda No No me interesa Gracias Vale Va, vamos Vente Sígueme Espérate Munición ¿Cuál? ¿Cuánto tienes de material? Más o menos 62, 88 y 8 Consigue más Y ya está Vale, vale Sí, pero mientras vamos Vente Sígueme Machema, sígueme Que esto es peligroso ¿Dónde cojones más? ¿Me quieres seguir? Que vamos a ir al sitio más alto Para empezar la rampa En el sitio más alto posible Estoy yendo contigo Tengo otro saltador Pues métetelo por el culo Y a ver si saltas Toma Escópedazas Ya no tengo ni que esperarte Me voy a ir sin ti Perfectamente No serás capaz de abandonarme ¡No! Mi plan perfecto José, me socorro Llevo un lance de cohetes ¡Oh! ¡Pablo! Dispararé de control Eso no me ha dado ¿Qué podía? Eso no me ha dado Y lo has visto ¿Has visto que no me ha dado, verdad? No me ha dado No me ha dado No me ha dado Lo voy a reportar Lo voy a reportar Eso me pasa ¿Por qué? Por no seguirme Te he dicho Sígueme que esto es peligroso No me ha seguido Estaba camino Es que pa' que te has parado Es que de verdad Así no se pueden hacer las cosas Lo teníamos ya todo hecho Para llegar ¡Ay! De verdad Cómemela un rato Bueno, ¿qué? ¿Te has comprado de Dayland o no? No Vamos a hacer de Dayland ¿Sabes? Ya Bueno, tú encárgate De hacer la miniatura ¡Puedo hacerlo! Pablo es el miniaturesco Del canal Y si yo debería estar Haciendo trabajos de clase Y estoy aquí Conmigo Porque es lo mejor que hay De gracia Porque no tenía Nada mejor que hacer A ver si me muero ya Ya con mi vida ¿Eh? Tío, que culo ¡Ay! ¿Y qué será lo de mañana? ¡Tío! Que puedes jugar Como Thanos Y cargarte gente Con silencio De las gemas ¡Oh! ¿Dónde vas? Lo siento Ya que he visto La mansión debajo Y todo el mundo Al parecer Con mi mansión No se juega Tengo tres sitios Apoderados Y uno es Pueblo Tomate Otro es esta mansión Y otro es el edificio Tengo pisos picados Tengo pisos picados Tío, las mansiones La mansión La primera vez que la vi Dije Coño, esto es nuevo Pero no, no era nuevo Lo que pasa es que no había pisado aquí en la vida No, sí que es nuevo No, estaba No estaba, ¿no? ¿Ah, no? No Estoy debajo, ¿eh? ¿Por qué no has entrado por detrás? ¿Por qué no has entrado por detrás? Hay gente arriba ¿Por qué no has entrado por donde yo? Y así Cantaba menos Pablo, hay gente arriba Pues por un murito como antes Sí, sí Es lo que he hecho ¿Has looteado? Todo lo que he podido y más ¡Ah! Tienes dos... ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿Dónde tengo dos escudos? Que si no tendrás dos escopetas No Tengo un subfusil Un fusil Y una... Aca Pues vamos apayaos Sin escopeta Aquí metíos ¡Shh! ¡Shh! Silencio, Pablo Que bajan Estoy vigilando yo a la izquierda y a la derecha Han puesto una trampa ¿Dónde? No sé, arriba ¿La has escuchado? Mira la sombra, mira la sombra ¡Están aquí arriba, Pablo! Ya, ya Pero no hagas ruido No te muevas mucho Que sabrán que aquí estamos abajo Han puesto trampas Repito, ¿eh? Madre mía Estoy súper cagado, tío Bueno, se están pegando Vale, se han matado Ah, o eso es lo que quieren que pensemos No, porque ha salido que se han matado Sí, sí, sí Es el momento, es el momento No, no, Pablo, Pablo Hay una trampa Acuérdate Es el momento Ya, pero está en el otro lado Y si miramos bien Bien, están fuera, ¿eh? Míralos ¿Dónde? Yo estoy a la mierda, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me cago en la Bicen! Van a por mí ¡Qué cabrón! Bueno, se ha intentado Se ha hecho bien Dentro de lo que cabe Se ha hecho bien Entaida y Shuku Madre mía Si es que con ese nombre Si no, que no A ver, que no quiero jugar como Glenn Ahora que digo Tendrás que pillarte el pase de batalla Voy a tener que hacerlo al final Mañana voy a mi jefe Y le digo Oye, Julián A ver si me pagas Que necesito dinero Para el pase de batalla Vale A la puta de yo Igual te regalo el pase de batalla ¿Te imaginas? A ver, ¿cuánto vale eso? Va, yo te lo pago Te lo pago y no cobras Elige El pase de batalla O lo que cobras El pase, el pase, el pase La casca, la casca Tío, pero rompe las paredes Cumple tu sueño No sé ubicaciones nuevas ¿Sabes alguna? Sí Márcala Esto 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 ¿Esto es nuevo? ¿El qué? No me he marcado Sí, eso es nuevo Este es el plato de Shrek Pues vamos a ir Y luego Creo que es En Ciudad Comercio Hay un sótano Que va a un búnker ¡Ciudad Comercio! ¿Qué dices? ¿Vale? Pero no sé qué casa es Y ni siquiera sé si es aquí O es en En pisos picados O en latifundio O sé que es en un pueblecito de estos Debajo de las escaleras Hay un búnker ¿Ves a una casa? Voy yo a otra y miramos ¿Vale? Vale ¿Qué? Que me contestes cuando te hablo Puto perro Me cago en tu puta madre Que me la ha quitado ¿Te han quitado la casa? Sí Como es que es tan pringado, tío Mira a ver si hay soldado Madre mía, valiente mierda Lo que hay aquí Escopeta No, en esta casa no Escucho cofre Eh, nada mal No me convence ¿Cómo que no me convence? ¡Claro que me convence! ¿El qué? Nadie se ha dado cuenta ¿Vas en un arbusto? No hubieras tenido un arbusto No No sé la verdad Que no, que no voy a ir en un arbusto, tío Eso es una mucelga, eh Sí Tengo fuerte, Pablo Vale Joder Me ha quitado un poco Pablo, toma ¿Dónde estás? Vamos Eh... Ah Sí, voy haciendo escudo Voy a tapañar Vamos a la casa esta que te he dicho A ver si está el... El búnker ahí Se me ha escapado Sí, se me ha escapado Qué susto Ven ¿Ha sido la casa de allí? No Allí había gente cuando yo he ido a caer Pues vamos a hacerles una visita El amigo y vecino Spiderman Está aquí Como la película No puedo ser amigo y vecino Si no hay vecinos Espérate, espérate Mierda Es que no sé ni siquiera si ir aquí Yo soy de la... Para el placer Es verdad Aquí ha habido gente Vámonos Aquí tampoco Yo ¿Has cogido el cofre? Vamos allí Vamos allí Vamos allí A las casas de arriba Tengo ganas de que sea lo de... Salvar el mundo, eh ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde? Allí En 164 No dispares, no dispares No dispares Ya nos han visto Voy a dispararles con un fusil de ca... Se están pegando entre ellos Pues no les dispares Puto perro Ah, no, están columpiándose ¿Dónde? En el 168, sur ¿Pero dónde? ¿Dónde, ahí arriba? ¿Dónde estás? Eh, sigue a tu derecha A tu derecha En el parque ¿En qué parque, tío? ¿Te explicas tan mal? Pero están dentro de la ciudad O están mucho más lejos ¡Uh, ya lo han visto! ¿A quién les disparas? ¡A nadie, porque ya lo han visto! 129, sur ¡Tonto! Pero están muy lejos ¡No! Pues si estoy en el 129, sur Y yo no veo a nadie ¿Por qué vienen a por mí? Te explicas más mal, tío ¿Dónde estás? Que estoy aquí en medio solo No sé dónde están Voy contigo Que no sé dónde están tampoco Es que yo no sé para qué les disparas Que no les he disparado yo Que me han disparado ellos Estás para que... Tío, si están arriba de la montaña Esa de allí Que no son esos ¿Ves? Uy, me han disparado de atrás Sube, 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 sube Me han disparado desde atrás No, 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 si ves que empiezan a romper el techo Tira fuerte Están aquí Han abierto esta puerta Rematalo Lleva una Scar Necesito bajar, Cosima Necesito bajar Necesito bajar Yo también Me cago en tu vida Granada Es que tendría que haber muerto Y me tendría que haber quedado con tu Scar Mira, toma Te la cambio Toma Toma ¿Qué se siente? Eso ha sido el karma Eso ha sido el karma Podríamos irnos de aquí ¿Sabes a dónde podríamos ir? ¿Para qué me dirás eso? Dame munición pesada ¿Tienes un rango? Tengo Una escopeta de estas de precisión Estamos en el círculo O sea A ver Nos hemos dejado escudo pequeño En una casa Y podríamos ir a por él Sí Viene alguien Está arriba Está arriba ¡Holo! Cúrame Ah, no Por el otro lado No me cures Detrás tuya Le he dejado nada de vida ¿A cuánto se ha quedado? No lo sé A 42 A dos o tres tiros Joder Se ha quedado ahí Con todo el luteo Bueno, le he matado al colega No, no era su colega El otro colega estaba en otro lado Que es el que me ha dejado inválido Vaya Bueno, pues aquí le he dejado sin colega Tengo 600 favos Tienda de objetos No me interesa No sé No sé Pantalla de carga Me sale uno ahí En un matorral Con un franco A mí también A ver Nos hemos acercado bastante Dentro de lo que cabe Íbamos bastante bien equipados Ya, sí Sí, pero la he liado Ay, señor Señor ¿Quién es ir aquí? ¿A dónde? Al plató Vale, va De re ¿Cuánta gente va aquí? Pablo Irán a la prisión Supongo Eh... Cambiamos Vamos a la granja Que ya... No, no Yo ya no llego Yo voy al plató Y todo el mundo va a aparecer también Mira dónde estoy Sí Estoy viendo un escudo ¿Quién me renta más? ¿Era por escudo o armas? Armas Escudo Escudo, escudo, escudo Bueno, pues no ¿Qué es de los grandes? Tío, te has ido de lo lejos ¿Por qué me abandonas? Porque hay mucha gente ¿Qué quieres que te ir? Eres un cobarde Toma, unos pinchitos Voy a ponerlos aquí Un arma Son unos mancos los que hay aquí Eh, ya te lo digo yo A ver si te haces 30 kills He visto a una irse corriendo Voy a ir detrás tuya Pero hay uno construyendo por ahí Veo un dúo aquí Que solo hace que cortar árboles Y me van a matar porque son dos Una menos Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado en mi vida Cosema, corre, ven Cosema, ven Que no tengo armas Da igual, ven Que no tengo vida Tengo 10 de vida Y su dúo está aquí sin vida Cosema Me cago en la dirje Voy, 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 voy Para que luego diga 10 de vida Y solo tiene Tiene un fusil De estos de caza No tiene nada más Así que tengo balas Tienes balas Hasta las puedes apañar Vaya Bueno, me cargo al dúo yo solo Qué mal le he pasado, eh Lo que no tengo ahora es vida Así que estaría bastante bien Que vinieras ¿Me has escuchado? Sí, te he escuchado Uf, qué nervioso me he puesto Tengo una bola de discoteca No Me están tirando granadas Cosema, me cago en tu vida Que tengo 10 de vida Cosema, por favor Voy, 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 voy Me estás poniendo nervioso Es que no sé Es que no sé por qué Te has ido tan lejos Y yo solo contra Dos Me cargo a los dos Y tú paseando Es que me han tirado Voy, aguanta, aguanta Que tengo un franco 10 de vida Tengo Y en la que me han tirado Las granadas No sé dónde está Pero no me ha dado ni una No te trasvendas Sí, sí que tengo Pues corre Tío, he conseguido más loot En el puto cangrejo Que es lo que podría haber conseguido ahí Que aparte de ahí ¿Te ha sido el puto cangrejo? ¿En serio? Sí Y yo aquí pegándome contra dos Es que de verdad Te he hecho una puerta Para que entres Y te tiro cosas Toma ¿Tienes una escopeta? Sí, una Vale Pues te hagas Pero ven Por favor Te lo pido ¿Puedes dejar de pararte? Que te voy a ir en el minimapá Y se nos acaba el tiempo Y tenemos que ir al otro sitio Mierda Gracias por tu ayuda Voy, voy Es que no sepa que te paras Tío No da igual De verdad Que asco Buf He hecho chocorrispey Bueno, entonces ¿A cuánto has matado? A dos Bueno Bueno, pues eso que te llevas Piénsalo Me he tirado con 10 de vida Una hora Mientras paseabas Error de emparejamiento Vamos a ser claros No tenemos ni idea De lo que ha pasado Vale, directo sigue siendo Sigue Bien Nos está viendo una persona Creo No sé qué tendrá que hacer O sea, no tendrá nada que hacer Lo mismo es Ángel Para asegurarse De que estamos jugando Pues, no tendrá nada que hacer Si, no tendrá nada que hacer Lo mismo es Todo Sonido 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 ¿Por qué le tienes tanto miedo a la gente? Porque me da asco Que si me he cargado yo a dos Solo que soy un puto manco ¿Por qué huyes? Eh, mira que chuli Eh, vamos a crevar Vale Una partida elijo yo y una partida elijes tú Vale Y va, y regla obligatoria Donde caiga tenemos que caer Da igual la gente que haya Gracias Que lo que no puede ser es que cada uno se vaya a un lado ¿Cómo que no? Yo lo hago todo el rato ¿Que hay alguien? Uh, que bajón, me ha pegado ¿Ganaremos alguna vez? No, después tengo que acabar de pasar He perdido toda la espera La puerta de casa, ya estoy en casa ¿Estás rompiendo el techo? Vaya, me he morido Pablo, ¿se ha rompido el techo? No No sé dónde estás Yo estoy en granero Tengo un fuerte de portátil Y una pistola con silenciador Yo ya he ganado la partida ¡Anda mamarra! ¿Te has cargado una? Sí Voy hacia ti Queda uno suelto, eh Aviso Ya, por eso Lo has rematado, ¿no? Sí, hombre No lo voy a dejar ahí Vale, vale Pues voy con una pistola Solo ¿Tienes algo que ofrecerme? No, ¿verdad? Sí, sexo Vale Pues aquí hay varias camas Cógela Gracias Toma, anda Pa' ti ¿Por qué? Te he dejado allí una cosa Ya, voy a verla Uf, no sabes lo que has hecho ¿Sabes que aquí hay una mansión? ¿Dónde? En plan, acuática En el que no se puede llegar Justo aquí ¿Qué dices, cara de red? Mírala Viene Estaba escuchando un cofre Y he pasado el puto cofre Solo porque me has dicho Ahí, mírala Allá abajo ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en la virgen y la madre que te parió! Eso es lo que pasa cuando me das esas cosas Cosima Lo siento, es que era muy necesario ¿Te has cargado tú a uno? No A mí, maricón, te ha contado No, no me ha contado No me ha contado Ah, la calavera esa es la que me aparece a mí aún Sí A la que te has cargado tú Tío, como eres tan ingenuo Tío, me acababas de dar eso y te he llevado al puto la cantidad Ya, ya, ya Yo totalmente iluso Yo, coño, yo qué sé Lo mismo con hacer una nueva actualización o algo Y eso es una especie de easter Cofre, cofre No es de nada que me saliera Mira, lanzapepos Ahora le empieza a salir todo lo bueno Mira el desgraciadito No lo quiero, no tengo hueco para el lanzapepo Pues lo cambia por cualquier cosa Por el fuerte Es que esto Es que Espera Espera, espera Ya está Me iba a sentir mal por dejarlo ahí Para que antes de que lo use nadie, ¿no? Pues escúchame Si han escuchado tiros cerca, lo sabes A ver si es verdad La puta mierda ¡Balas, balas, balas, balas! ¿Pero para qué quiero balas? Munición, tío, munición ¿Para qué? Va a tener tres gronetas más ¿Dónde hay gente? 50 personas aún 50 esta partida Ya, ¿verdad? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Me ha asustado como una mariposa, tío ¡Ay! Me han tocado el timbre ¿Debería ir? No Voy a ir a ver quién es Ahora, espérate ¿Tienes telefonillo? Muy bien, ya, mira Ahora vengo ¿Sí? ¿Sí? ¿Josema? ¿Qué? Que se han equivocado Aquí ha habido alguien, eh Ya Llámame, loco Llámame Uy, la puta pistola Pito Pito Ya Joder Grito Esta, ¿no? Esfulgerica Se ha derivado por cuenta propia DSM Le ha dado un escopetazo Esfulférica Eh Odor Gente Uh, Pueblo de Tomate Voy a Pueblo de Tomate Tú lanzas un lanzapepo, va En Pueblo de Tomate En Pueblo de Tomate Me llevo a hostias Si no hay nadie Vas a ver tú Me monta un fuerte portátil En el Tomate ¿Para qué? Vale ¿Por qué no, no? Que son mil dominios Lechugas No es gracioso Que te den cuatro de madera Las lechugas Dan una Dan cuatro de madera Una lechuga Ay, qué gracia de mierda ¿Qué se siente al...? Me voy a vengar Eso espero Te la voy a guardar Cuando más me necesites Ya verás Como antes Como hago siempre Que son diez minutos Literal Ha habido alguien ¿Quién se ha atrevido A construir en Pueblo de Tomate? Rompe todas Rompe todas Míralos, míralos Lanzaspepos, lanzaspepos Mucho vas a hacer tú Te van a reventar el culo Con mi pistolita No se juega No se juega Esta es la cinco de vida Hasta luego Toma En toda la cara ¿Eh? ¿Qué? Ahí había cuatro personas Esa no era de los que me estaba pegando Ya Vas a ver Vas a ver ¿Cómo la matan? Sí, sí, sí Le están matando Sí, 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 sí Hay dos Ya te veo yo Ya, 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 ya Ah, o no Ah, no No Ah, pues sí Sí, sí, sí Listo A ver A ver ¿Quién muere? Ya me salió Ay Eres un cabrón Sí Entonces, ¿qué me estás diciendo? Bueno, que ¿Hay skins que están basadas en Marvel? Que la de Thor se han basado en Marvel, sí ¿Y se han basado en Marvel por qué? Porque tú has visto el parche Igual, no Igual que la de John Wick Está basada en John Wick La de Thor se han basado en Thor Para crear el personaje Y No has visto los maletines que pone Thor Que fue cuando Todo el rollo de los meteoritos Empezaron a aparecer Y Donde ha caído el meteorito grande Han hecho la base Que hacen cuando cae en la película de Thor Rollo esto Es igual que en la peli Vale Me toca a mí, ¿no? Es darte la razón Te puedo dar la razón Puede caer como válido ¿Tu puto edificio? Sí Es que aún no lo hemos conquistado Quiero matar a gente desde arriba como siempre Lo necesito Y por cierto, al final no cayó en pisos picados, ¿eh? Meteorito Yo me esperaba que Pisos picados caía totalmente Ya, yo dormí Menos mi edificio No caemos a tu edificio, no llegamos Sí Claro que llegamos A la terracita Estas que no, ¿sabes? Balas, ¿para qué quiero balas? Vaya Escudo No tengo nada Me cago en mi vida Nada de nada José, me socorro José, me socorro ¿De dónde? Avanenado Pensaba que estaban rompiendo el techo Y estaban rompiendo las cosas encima del techo O sea, que hay gente en el techo Claro Claro, no es que había un cofre Voy a poner este cofre Cógelo, cógelo Solo tengo balas Puto perro Vaya Qué pena Toma Apáñate con esto Vale Sabes que te puedo matar con esto, ¿no? No, no Sí Son explosivos Pero no hay fuego, amigo Igual que con las granadas Ya, pero son explosivos No te los pido A costa Por así decir Perfecto Una escopetica Dos escopeticas Hay gente aquí dentro ¿O has disparado tú? José, ¿me estás disparando tú? ¿Qué? No, no, no Tengo un fuerte Vamos para arriba Vamos para arriba Hay gente por ahí Preparate Cierra, cierra Explótalo todo Explótalo todo Ya Yo me esperaría un poco Yo lo explotaba Escucha ruido Muy bien Ahí va Ahí va Nuevo pepinazo Me han pegado Me he hecho una ventanita Quita, quita, quita Que me matan Me he hecho una ventanita ahí ¿Tienes vendas o algo? Sí Pues tíramelas Me he hecho una ventanita allí Y me han pegado Un pepinazo Un franca Están arriba Están arriba Estamos hechos Es el momento Me cago la virgen Gilipollas Que ha fallado Madre mía Pues hemos durado Tendrías que haber Tendrías que haber roto Lo he roto ¿Has roto todo? Sí ¿Y por qué lo rompes? Claro Eso ha delatado nuestra posición Sí, es que de verdad Mira, me han pegado Desde allí esos Me cago en todo Qué putos mancos De manquicians Literal Es un chiste Eso con una serie Tú no lo entenderías En fin Las escopetas Son fusiles Y las pistolas Son los objetivos A costa distancia Vale Que sepas que Hemos muerto Porque no tenía Para pegarles De lejos A los que Nos han venido ¿Y de quién es la culpa? Suya Corre, vamos Que perdemos la autobús Voy 1, 0 Salta Me ha salido un mensaje En plan Si ves puertas abiertas Puede que haya gente Acres Acres Pero porque te gusta tanto Esa ubicación de mierda Porque tío Es mi ubicación De mierda Claro Ahora entiendo muchas cosas Vas a ir a la casa grande De verdad Claro Y al parecer Estos dos también Pues tendré que ir Mira Allá a la izquierda Ha sido donde has muerto Qué gracioso Él Sí Festival del humor Corre Cosima ¿Dónde está? Mira aquí Hijo de puta Es que lo voy a rematar Me ha matado una granada Cosima Socorro Voy Que le he rematado al amigo ¿Dónde está? No lo sé Pero Cúrame Estarte quieto Estarte quieto Ya lo veo Sin cubrirnos ni nada Sin cubrirnos ni nada Granada Son dos Esos son otros dos Ya lo sé ¿Qué quieres que haga? Pues que abras la puerta Que me dejes entrar Que me cures Corre Es lo que tendrías que haber hecho Desde un principio Ya Ahora Ya Que están aquí encima Ya no tengo Tengo curado Uf Se puede mejorar Se puede mejorar Se puede mejorar Se puede construir También En este juego Tú sabes construir Sí Pues construye Sí Muerto Si no has visto antes El fuerte que me he hecho Cuando me has dejado Todo solo El que es de la pelotita No Ese no lo había construido Porque tenía 10 de vida Se destruyó ¿Qué hace este? Mira los brazos Uy Se ha matado Vale Elige Aquí ya 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 ¿Al cementerio? Sí Joder Cuánta gente Está veniendo aquí Tío Es que hay una misión En el cementerio Debo coger cofres Por eso te he dicho Que vengamos A darnos de hostias Claro Pero vamos a darnos de hostias Fuerte Y ahora es que huevo Pero tenemos que ganar Qué inútil que eres Tío ¿Yo? Tenemos que darnos de hostia fuerte Me pongo a pegarme Y te vas Al sitio más lejano Guau ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que era uno solo Ya Ya Bueno Bueno A ver si cogemos Granadas de estas Lapa Nos las pegamos Y hacemos el Kamigaze Sí Escopeta Yo por una temporada Al principio Estuve pensando Lo que coges aquí Es lo que te puede tocar delante O sea En la partida Yo en plan Coño Es que murió Puedes morir por caída Así que No te callas Tú irás Da Hmm No me ala, todo el mundo a tu edificio Pablo llego, llego, llego no llego, hasta luego Lucas mucho antes que el resto de gente pero rollo he abierto el paracaídas hace mil horas y he caído el último de la vida me han disparado tengo un fuerte portadillo y creo que no voy a tardar en usarlo ¿estás pegándote tú? Josema si, si, si ostras, que envíes ayuda que se ha durado pues, ¿para qué? si podía contar si tenía una pistolita de mierda tengo alguien por aquí hay uno aquí Josema voy me ha pegado un escopetazo que me mata estaba campeándome pero no ya está muerto con un sub fusil y él una escopeta muy triste por su parte vale, tengo un plan no me gustan tus planes nunca salen bien créeme que te va a gustar toma tengo un fuerte portátil toma voy, voy tengo un fuerte portátil vamos a mi edificio y lo construyo en mitad del edificio ¿qué? uy, coño que me equivoco siempre de otro tío gracias supongo te han disparado ostras, a mí también muerto lo he tumbado, eh voy a tirarme un botiquín estará el dúo ahí ten cuidado lo estará reviviendo o algo vale vamos al edificio vamos al edificio lo he tumbado no sé si estará solo o qué pero vamos a intentar que no nos reviva al menos ahí sube, sube vamos a intentar que no nos reviva sube, sube, sube está en arriba el todo cogema, dime que está subiendo vale espera, espera que me he tirado esto cúbreme estoy subiendo para otra esquina me estoy tirando pociones vale, vamos mantente a gachear si no te escuchan quiero que me escuchen quiero que sepan que estoy aquí josema, ven voy estás estás que me cago un golpe para romperlo que perros míralo muy mofo no habían venido por él aún veo gente ¿dónde? eh, allí en el oeste justo pues que si tuviese el otro no tendrás el el rifle negro hostia me han dado pero bien desde ahí vamos mal aquí abajo no tengo vida josema no sé si te das cuenta madre mía pues estamos jodidos pablo tengo el fuerte portátil tíralo va cúbreme cúbreme quiero esto va cúbreme que hay más escudo quiero escudarme si voy voy yo también a por escudo vale pues voy a por escudo están subiendo los tenemos encima tengo el fuerte lo tiro arriba 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 mejor corre sube lo tiro aquí lo tiro aquí si vale me cago en tu madre ¿por qué? me has echado fuera han construido otro a la vez han construido otra vez ¿a dónde? que han construido ellos un fuerte a la vez y estoy yo fuera también han roto el nuestro o sea han tirado el nuestro y ellos han puesto otro ¿entiendes lo que te quiero decir? cúbreme que me estoy curando porfa ya en eso estoy nos han hecho todo el deleite vienen eh vienen ¿por dónde? no estoy seguro por aquí están encima ahí 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 está pero los tienes enfrente los tienes enfrente toma toma quédate quieto sí, sí, sí tienen un fuerte portátil ya, ya, ya corre, corre, corre corre, corre ¿tienes botiquín? estamos solos estamos solos no te preocupes gracias no, no tengo pero unas cards doradas sí o sea, doradas digo yo uff ah, pero aquí hay vendas perfecto dame porfa bueno, yo tengo 70 le digo coges tú yo he cogido una pistola con silenciador y ya está y un trampolín por si necesitamos cojo el fuerte portátil este el azul es mejor que el verde, ¿no? me ha quedado claro sí, he cogido el fuerte ah, tu pistolita cógela venga que lo estás deseando ya la he cogido es que había dos va, ponemos para arriba me cago en la virgen ya, hay que romperlo uy sube pero hay un agujero solo ahí es que que perros cuidado no te caigas que te matas eh tenemos pisos picados no va a durar mucho ¿lo sabes? llevamos 5 kills entre los dos esto está hecho a ver si se escucha algo no sí sí, un disparo ¿dónde? por la izquierda creo que ha venido pero estaba muy lejos ¿eh? hay un globo estamos estamos dentro del círculo calma no se va a hacer aquí ni en buena posición no tenemos franco ni nada ¿no? vale, escúchame Josema si vienen quítate de ahí quítate de ahí quítate de ahí si vienen nos vamos corriendo vamos si nos vienen en plan empiezan a construir y vemos que estamos mal de vida ¿y si rompen todo desde abajo que? saltamos y nos vamos desde abajo nos lo pueden romper todo nos enteraríamos vamos a ver ese es hierro gente 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 ¿dónde? en 0 264 espérate que lo voy a ver con las caras que lo voy a ver con las caras yo también le he dado ¿cómo delatar tu posición? ¿amigo? ten en cuenta la munición ¿eh? ¿me has escuchado? si, si pues me quedan 63 ya pues eso que yo tengo 48 balas que no vamos si están tan lejos igual no renta se han ido o al menos bueno no se han ido hay algo dorado hay un botiquín si buena ya has dado ¿no? si pero está ahí abajo aún está acercándose que se acerquen que se acerquen están aquí delante aquí delante está Leo ya lo sé yo lo sé nos está disparando uno desde el expo es con el franco vale lo hemos dejado invalido el otro el compañero tiene que ir a por él si lo has tirado lo has derribado si 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 el otro está aquí miradlo no no lo has derribado está ahí el otro me voy a ir sin balas al otro punto no lo has derribado detrás y encima me han tirado no voy no puedo voy a por ti cago no voy me estoy debajo si ves que puedes si no pírate tengo que saltar y tengo que romper salta saltar los tienes detrás tírate sobrevive aloo fue bonito mientras duro voy a esconderme para que no encuentre mis cosas o que les cueste lo máximo Madre mía, escúchame Es que encima Me he caído Que no encuentren mis cosas Adiós, mundo cruel Has muerto en tu edificio, piénsalo Es verdad Estoy feliz Bueno, en verdad era el edificio al lado, pero bueno Valiente, mierda Madre mía, estoy intentando 19-30 Buah, me voy a intentar subir a esta allí arriba En un punto alto tengo ventaja Madre mía, 20 personas, Pablo 20 personas Eso significa que quedan 10 parejas Si, ¿sabes lo que voy a durar yo? Ya estás muerto, ¿verdad? 18 Ay, qué bien construido, macho, de verdad Llega raro que no se me hubiese salido el discurado Que mires el lado bueno Ya estás dentro del círculo ¿A qué coste? Cal de mi vida Eso es lo que me ha pasado a mí He llegado hasta allí arriba Y de repente desde abajo Me ha caído ¡Buf! Con esas balas, pero imagínate una bomba lapa Josima, te van a matar Te van a pegar un tiro en la cabeza Madre mía Te van a pegar un tiro en la cabeza Que no te lo crees Parecen moscas No sabes ni dónde están tirando Ni los ves Desde allí Desde allí No le gastes balas a lo tonto Madre mía, chaval De las cards Quédate ahí Que estás muy bien Los putos guarros, tío Confío en ti Yo no Qué bueno ha sido Que nos hemos cargado en el tejado del edificio Hemos subido al tejado del edificio Y seguí ahí A cuatro patas Van a venir los de pisos picados Por lo menos Pues que vayan Mientras no nos suban ¿A dónde estás tú? Estás bien Estoy por bajar un poco Intentar romper las escaleras Rompelas desde arriba Con las cards Apunta hacia la escalera A ver, esa Si rompes esa No te va a servir de nada Porque está apoyada en el Cierra Romper Bueno, venga ¿Desde ahí? Desde ahí te han pegado, sí Ojalá te mate Igual estaba disparando a otro ¿Te imaginas? Madre mía Cómo quitarle a unas moscas A 500 metros Llego una más y me piro Que le tengo que llevar a María A las cosas estas Ni imprimir Y le digo que no voy a ir No problema Que estima la garganta 600 pavos Y no hay nada en la tienda Interesante Los gestos estos Eh, a lo tonto Este franco es bueno, ¿no? ¿Cuál? Toma El negro volvió a otro Ya no lo ves Ese que es Pum 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 No El semiautomático es peor que el otro Hace la mitad de daño A dónde vamos Tío, tienes un serio problema con Pueblo Tomate Sí Que vuelve el cigala, tío Si fuese tomático de puta madre Solo le faltan los macarrones, ¿no? Sí Si te das cuenta El Pueblo Tomate Se llama Pueblo Tomate Y el pueblo que tiene una hamburguesa encima No se llama Pueblo Hamburguesa ¿Qué? El castillo colesterol tiene una hamburguesa cual tomate Eh, hay alguien en la... Sí, 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 sí Y aquí no hay nada No hay nada Cosima, ven Voy para arriba, eh Me van a matar Ah, solo tiene un pico Voy a pegarme los picazos Cosima Que solo tiene un pico esta persona Madre mía Escopetazo que me ha pegado Bueno Hemos durado A picazos La última, ¿vale? La última ahora Sí, la última La última Venga, señores La última Pero si no nos estaba viendo nadie Tío, antes nos estaba viendo alguien No lo sé Porfigo, habla Nos está viendo una persona No sé Hola Y se marchó Y a su barco le llamaron libertad Mas su rumbo nunca pudo alcanzar Cancillos de baño Bueno, él no es nuestro día Madre mía ¿Y este hacha? ¿Qué? Mira, Pablo Yo también la tengo ¿No me la puedes regalar? ¿La cuál? ¿Esta? Ah, no Esta no la tengo Esa es la, Héctor Esa no la tengo Vamos a... No sé dónde Tú dirás Va, venga Vamos a dar la última A un espectáculo Venga, va Habrá que saltar ya, ¿no? Sí Sí Buah, no sé si llego, eh No voy a llegar No me jodas, tío Vamos al edificio este por debajo A este, al primero ¿Sabes cuál te digo? Perfecto Al marrón Al marrón Al primero que podemos pillar Vale Hay gente ya Hay uno andando a mi lado Sin looteo Igual que yo No sé cómo no me he muerto aún, eh Sinceramente Y yo tampoco No tengo una mierda Vámonos, Pablo Vámonos Tengo un cofre, tengo un cofre ¡Me cago en la deusil! Calma, calma Cuando te acercas a vos El escudo Estoy entre cuatro paredes Voy a atravesar una ¿Estás preparado? Voy Hostia, aquí han metido un pepinazo bueno, eh Sí, a mí Sí, a mí Qué simpático es mi compañero tú Ni cago en la virgen Encima te matas Me mojo Ven a por mí Voy, voy Ven, 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 ven No, hasta luego Ni cago en la virgen Bueno, era la última Se acaba mi traje de aquí ¿Qué dices? Sí Pues llega al final Llega al final del directo ¡Eh! Bueno, dame, caballero Bueno, va, la última No Se ha acabado, se ha acabado Venga, venga, va No, se ha... ¡Ah, venga, más comicio! Me habéis liado La última, la última Me habéis liado, cabrones La última, la última Mira que luego vamos al Le4D, eh Que no me lo digas vos, pues Me lo pienso, eh Narices, yo tengo que estudiar Puta vaga He venido para impedir que salgas tú solo en un vídeo en LeVillaGames Sin que yo esté No lo tienes prohibido Es por el contrato, yo no A mí me da igual, pero A mí me da igual, pero es por el contrato ¿A qué es que firmamos con unas cervezas de más? ¿Con qué? Con unas cervezas de más ¿Ahora este me oye mejor o se me oye igual que antes? Se te oye bien Yo lo escuché bien, pero como un poco... Lejos No sé si me escucho ¿Y ahora? Es que en el anterior... Es que en el anterior vídeo El... El audio Vosotros me decíais Está bien, está bien, está bien Se me oía de mierda ¿De mierda? ¿De mierda? Vamos a... Vamos a crezar La última, eh La última ¿No prefieres ir a la última? Que no nos quede ir a la última Va, venga, me has liado ¿Cuántas horas lleves jugadas a esto? Desde las 5 puede ser Bueno Tenemos un problema ¿Y ha habido donaciones? No, pero ha habido un espectador No sé si seguirá ¿Cómo habéis visto eso? Porque me he puesto en el directo He visto que había dos personas Yo y la otra persona Ah, vale ¿Has visto toda la gente que está cayendo? ¿No, José Má? ¿Cambio de planes? ¿Cambio de planes? ¿Tres? No puedo, es verdad No puedo Hay una nueva norma, Ángel, ahora ¿Cómo? Hay una nueva norma Que no valen retiradas ¿Cómo que no? ¿Qué? ¡Joder! Caigo yo perfecto Un sitio, abro un cómodo Y cae José Má, súper tarde ¿Qué? ¡Uno abajo! Y encima le matan ¿Qué quieres que haga? Si me has quitado la arma que tenía yo ¿Qué quieres que haga? Es que esto me lo voy a tener que volver a ver después ¡Eh! Ha sido un cabrón Antes vamos ¡Madre! Escúchame, dime que lo has visto No he llegado a verlo No ha podido verse No he entendido el Twitch He entrado a un sitio donde se estaban pe... ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Madre! ¡Es que había uno, te lo he dicho! Escúchame Han matado a uno Le he quitado las cosas Del que había matado Y me lo he cargado al otro Pero qué mal ¿Para qué me quitas el único arma? O sea Ángel ¡Yo he ido! ¡Yo he ido a ese edificio! ¡La culpa es tuya por no avisar! Abre un cómodo La única arma Y lo matan Te dicen la única arma No, la culpa es tuya por avisar Es lo que he dicho Y lo matan Lo reviento Ángeles me ha hecho la misma En plan Se ha acobardado Porque cae a mucha gente Me ha dejado solo Me he cargado dos Me he quedado a diez de vida Y he estado atrincherado diez minutos Esperando a que viniese a traerme las vendas Y él parándose por el mapa Me ha matado Había muchas cositas Me ha dado unas bombas de proximidad Estas que te mueven Y mamiaba a tonte Has mirado por el acantilado Y la cosa nueva que han puesto El barco este que han puesto en el mar Se asoma el acantilado Se lo tira y se muere Y ese ha sido el final más trágico de José Manuel Matando al del directo Si es que eso no se puede Lo de que puedes jugar con Thanos Con el Infinity Gaunt Es real Sí, mañana creo Pues hacer directo de eso Estamos obligados, ¿no? Por contrato Sí Yo siempre os voy a estar diciendo Hacer directo de eso Hacer directo de eso Va, acre, Pablo Pero la última Habéis jugado Sí, la última La última Habéis jugado otra Sí Vaya A lo mejor Tenéis un problema Es que José Manuel es tonto Y cuando morimos enseguida Es siempre por su culpa Claro Ahora la culpa es el tonto ¿Y seguidores no ha habido o no? De hecho hemos perdido un seguidor Vaya ¿Puedo irme a Pueblo Tomate? ¿Puedo irme a Pueblo Tomate? ¡No! Porfa Es que lo estoy viendo allí ¡Deja Pueblo Tomate! Estoy con el paracaídas de lado Viendo a Pueblo Tomate de lejos ¿Ya has matado a uno con una pistola? ¿Cómo? Mierda Me he hecho otro árbol Por mirar a Pueblo Tomate Pablo ¿Tú jugarías al...? Ay, ¿cómo se llama este juego? ¿Al Destiny 2 con nosotros? Nos lo vamos a pillar en el Humble Bundle ¿Vale? 12 euros Pero... Vienen varios juegos de regalo también ¿Se puede jugar Play? ¿Se puede jugar Play ordenador? Creo que sí En el Destiny sí Pero desde luego comprar... O sea, la compra que decimos nosotros es el ordenador Ya, pero coño Pero quiero decir Si yo tengo la Play y vosotros tenéis el ordenador Ah, pues no lo sé A ver, un momento Es que sí o no, porque es que me va a ir como el culo Vale Porque mi ordenador es que tengo... Momento De hecho, llevo siendo que al ordenador casi un año porque... A ver, un momento Destiny 2 Crossplay En teoría sí que hay, ¿eh? Pues lo miraré a ver cuánto está ahí Un momento Lo voy a mirar Ah, pues creo... Ah, pues... No, no, pues creo que no, ¿eh? No, 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 no Da igual, jugadlo vosotros Creo que no es real No, no, no No es real ¿Qué dices, Rick? No, estoy mirando y tal Y parece que no es cross-plataforma No No podemos jugar juntitos Es que mi ordenador no me va a tirar Ahora sí que se me oye bien Se me ha ido así como doble Con eco Pero se me oye guay Es que creo... Todo lo que digo Creo que se oye también en los depart... Bueno, nada, se da igual No, no, porque llevo los cascos Pues no Se has cagado, pues si no No hay nada Si es lo que buscas No, ni nada, ni nadie No he venido al sitio más abandonado Madre mía No entenderás que... Ay Por algo llevo la skin de Thor Ay, verdad Que aproveche No te tires el U2 en mi directo He venido a tu directo Solo a tirar el U2 Porque cuando no quiero que me sigas Me sigues Y cuando... Te digo que me sigas No hacen daño Ya lo he probado ¿Habéis renacido? ¿Hemos renacido? No lo sé Yo aún no he muerto Estábamos esperando al metro Al tranvía Y se acerca un hombre Y dice Hola, perdona ¿Habéis renacido? Y nos da un... Y el primer contacto ha sido como ¿Qué nos está diciendo este colgado? Y entonces se nos ha puesto al pam Letros y nos ha puesto a hablar de... De los tres tíos Yo me he partido el culo Porque no me lo esperaba O sea, como inicias una conversación Llegando a alguien y diciéndole ¿Habéis renacido? Y yo como ¿Qué me estás contando? Acabo de salir de clase ¿De verdad crees que me importa? Oh, Dios mío Josema tiene una bomba de buggy Oh, Dios mío Pablo, huye Tiene una bomba de buggy Josema, tengo un Franco y una Scar Te aviso Vale Si necesitas, como se dice, cobertura No te la daré Así me la podré quedar después Madre mía Te iba a dar una cosa Pero a cambio ¿Qué me ibas a dar? Pero eso todo si bailamos Si no bailamos no hay trato Vamos a bailar Bueno Que mañana juguéis con Thanos Más os va a dar de hacerlo Si no me enfadaré Quiero vídeos Vídeos de Thanos Y yo mientras tanto Voy a sacar mis cosas Para estudiar Ah, me la tomo ya No hagas ruidos raros En mi directo ¿Qué es tu directo? Te sigue sonando raro ¿Verdad? Es gracioso Porque En fin Ay Dios ¿Puedo editar el...? Ay, sí que puedo editarlo Es que has escrito Unos fornites Pero la U No está mayúscula Y la T tampoco Así que te lo voy a cambiar Estoy con este un puesto En Pueblo Tomate Qué bonito que es Deja Pueblo Tomate Es que es tan bonito Dios, qué filia tiene Y ahora has empezado a ir A dos He empezado a ir Veo mi edificio Desde aquí veo mi edificio Y Pueblo Tomate Dios Es el mejor sitio del mundo ¿Por qué no lo he descubierto antes? Voy a ponerme a cosechar lechugas ¿Y qué lo hará? Sí, lo está haciendo De hecho Tenemos que romper el... ¿El qué? El camión ese El camión Con un fuerte por darse Sí, sí, se puede Con un fuerte Sí, todos hemos visto Ese vídeo De hecho Me han roto un fuerte Guardadil con un fuerte Guardadil A ver A ver ¿Cuándo se muere El fornite ya? Le tiene que dar ya poco Sí, posiblemente ¿Dónde están mis apuntes? Aquí están mis apuntes ¿Qué va? En realidad Esto Este verano lo pasa Luego ya El año que viene Ya empezará esto A decaer Pero este verano Lo va a pasar en alza Sí, sí, sí Sí, sí A todo el mundo Con el Lord Pero aún así Sí, el Lord Aunque sigue siendo Una cosa muy grande Ya no tiene tanta repercusión Ya, ya ha caído Exacto Pues igual Fornite Desde mucho antes Perdona Ya, bueno Y Overwatch También tuvo su auge Y también ha caído Yo sigo jugando Pero me sigue gustando Me sigue pareciendo Desde luego Mucho mejor juego que este Pero Pero también ha caído Y aún así Tiene su Tiene Tiene su comunidad Tiene sus Pues eso En cuanto salga El remaster De Dark Souls Me das el dinero Josema Y Sí No O sea Compro los dos Destiny Y yo me compro El Dark Souls También Conforme salga Yo lo quiero de salida Y eso que no jugaré Hasta finales de junio ¿Te has encontrado Algo decente Josema? Sí Una poción de escudo ¿Te has tomado Digo no te has tomado El bitum de plasma? No Aún no Pero lo haré Vale, vale ¿Qué haces ahí arriba? Pues mirar con el zoom Pues ahora Ya puedes irte Ah no Venga Vamos a quedarnos Un poquito A ver si No Desde aquí tampoco Qué fácil es convencerme Tú Buah Qué putada Josema Luego juegas otra ¿No? Cállate Yo lo voy a llevarle a María Las cosas Pero luego Vaya a jugar otra ¿No? Yo quería jugar A el Ford ¿Sabes dónde podría? Josema A Balsa Es que va a ser Un puto caos Aquí ¿A dónde? Ah, la otra vez Llamar al timbre ¿Cuánto ha cubierto? ¿Cuánto ha cubierto? ¿Cuánto ha cubierto? Y que tengas que atender La llamada Antes que ¿Sí? ¿Ya ves? Esto es directo ¿Sí? No, no Por favor María Ahora mismo no Vuelve mañana Ay cariño Luego Estoy Eh Josema Puede decir Puede decir Ay estoy enfermo ¿En serio? Esta mierda es real Ay mi madre ¿Qué pasa? Que han subido Que del anime Que estoy viendo Han subido un vídeo O sea Un nuevo Oga Y la miniatura Es la protagonista Desnuda Pero trapazamándose las tetas Con el pelo Oye como ¿Por qué hacéis tanto fanservice? Le guisáis prestigio A la serie Con razón No te estoy siguiendo Pablo Con razón Luego Sofía dice Que solo es tetas Voy voy Pues bueno Tendré que ver Para ver tetas ¿Qué tetas son tetas? Bien tío Bueno Es una nueva Books are books ¿Cuándo te vas a ver Sogwebio en la persona? Una maravilla Cuando acabe Boku no Hero Academy Vaya mierda Digo Que va Está muy bien No puede decir que no Te gusta Está muy bien A mí me gusta Claro Nadie ha luteado aquí Pero ¿Sabes qué me gusta más? Tetas Yo-yo Yo-yo Pero tú no quieres ver Yo-yo Porque no sabes De la vida Porque no me interesa Porque no sabes De la vida Porque no me interesa El bidón ¿Qué puedo hacer Con el bidón de plasma? Curarte al 100 La vida Y el Anda pues Por lo mismo Me ha convencido Yo No sé ¿Qué es mejor? ¿La escopeta táctica O la O la otra? La recortada La larga Otra vez Madre mía Chico Que va todo Cuarta a tu puta casa ¿O qué? Voy yo corriendo Voy corriendo Vas corriendo Tengo lo tuyo Pablo Baja Es una piedra Te tiras un Te tiras un Una piedra Ahí suena ¡Aaah! ¿Pistola con silenciador O sin silenciador? Con silenciador Va Con silenciador Eres Eres Josema Sin silenciador Pero aquí no ha venido Aquí no ha venido Ni Peter Hay una poción de 50 Espudo aquí Y estoy a tope ¿Qué haces, loco? ¡Caño un cofre! ¡Caño un cofre! ¡Caño un cofre! Es una gallina No se va a escapar Sí, había un cofre Pablo ¿Qué sitio más malo Para poner un cofre? ¡Oh! ¡Tengo dorado! Pues no Ah, nos está Nos está viendo Una persona, Pablo Sí No la espantéis No la espantéis Dejadle No diga ahí nada Que se va Vale, Josema ¿Qué hacemos? Vamos Mierda, se ha ido Pero vamos a hacer La del guarro Tenemos dos minutos Vamos a hacer Habéis ganado Habéis ganado Alguna otra No, ¿verdad? No, no diga nada Josema, deja de pegar cosas Perdón ¿Habéis perdido una Desde que habéis empezado? Vale Es guau Ni te imaginas Josema, ¿me puedes hacer caso? Depende Si me interesa Vamos a pensar ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Aquí se va a pegar todo el mundo Vamos a intentar ir Y aquí también Aquí Ahí nos vamos Ahí Ahí vale Punto estratégico Dentro de lo que cabe Me hace gracia Porque Habláis como si fuese Oportunidad Cuando en realidad Está bueno Pero Ángel Escúchame Las estrategias Siempre hay que tenerlas claras El primero que aparezca Os va a zumbar Pero muy fuerte Independientemente de Deja de minarnos La moral Oye Pues antes Se vos mataban Entre los dos Así Muy bien Enhorabuena Gente Pablo Gente ¿Dónde? ¿Dónde? Allí En 254 ¡Oh! Coño Y allí también Aparecer Madre mía Hasta luego Lucas Va a durar la partida No, hasta luego Ya está Con suerva Sí, ya está Ya hemos acabado Tranquilo Es que A ver Estaba todo bien planeado La cosa ha sido La imagen La imagen que se ve Es de vosotros Corriendo en línea recta Hacia esta gente Que tiene un muro Es que por definición No podéis ganar Bueno pues Va Pablo Se ha acabado el directo Se ha acabado Josema otra Sí, ya Josema otra Esa partida Venga Va En solitario Que Pablo se tiene que ir ¿Así? ¿Así, Josema? ¿Así? Qué triste Que No vayas Que se queden sin guión Hostia Que luego Que luego todo esto Va a ir a YouTube Que lo mismo lo ven Los cojones Ah, que tenéis que ir A la cosa esa Para perroflas ¿Qué cosa para perroflas? Si vamos a teatro ahora Eso te digo La cosa esa Para perroflas A mí este año No me gustó una mierda Ángel No te va a gustar No, no Tengo que ir No iba a ir Estás obligado Estás obligado Vas y luego te vas Como el año pasado Por no saludar Dime Dime qué día es Y te diré Qué mal lo llevo Sí, sí ¿Sabes qué Lo bueno es estudiante? Es que no hay que buscar excusas Puedes decir exámenes En cualquier momento del año Ya está No Poco ya está Que no quieres ir a la comunión Exámenes Hay que estudiar ¿Dónde vamos? Si tengo un amigo Si tengo un amigo Que se libró De ir a la comunión Y fuimos a su casa Un momento Y estaba Jugando al Skyrim Me pide así Exámenes He perdido mi boli negro Pues no puedo vivir Sin boli negro Ahora vuelvo Voy a por un boli negro ¿Qué pasa con el boli negro, tío? No hay cofre arriba Mejor Que no toquen mi edificio Pues va No toquenlo Sí Y encima en Coquibarna ¡Dale! Vaya Más gente ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Shh! ¡Que no se enteré, ángel! ¡Corre, que no se enteré, ángel! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, dale, listo, dale, listo! No creo que no es teto. Ojalá tarden en encontrarlo. Se dará cuenta porque no estoy jugando con el mismo personaje. ¿Te imaginas? No creo. Ah, que al final Pablo ha jugado tan bien. Sí, estamos esperando a... ¿A qué hora es el teatro? ¿Os han matado ya? No, estamos esperando, coño. Ah, es que yo acababa de llegar cuando se os veía. Ay, qué triste es esto. Vamos a... A la mansión que alguien no lo ha visto. Vale, vamos. No, pero estamos por detrás. Sí, vale, vamos. Sí, la mansión de Batman. Ahí es donde nos hemos cargado a seis cada vez que hemos ido. Ahí es el punto perfecto para empezar bien la partida. ¿Apostamos a que no se repite? Es que tenemos la estrategia ya hecha. Es que hay una entrada secreta. A ver, que yo no dudo de vosotros, pero vuestra estrategia es correr hacia el grupo. Es que lo que acabo de ver. Estaréis corriendo hacia un montón de gente con una muralla en la... Tío, que no. Porque Josema no construye. Ni tú tampoco. Es que Josema ha muerto. Y yo tampoco sé construir. Hay uno que se ha muerto ya. Es que la gente se monta... La gente se monta unas polladas enseguida. Madre mía. Escúchame, tú no sabes la gente que está viniendo aquí, Pablo. Da igual, podemos resistir. Podemos resistir. No, no podemos resistir. Que ya tengo una táctica hecha. A ver si acaba acá. Viene a la entrada, viene a la entrada uno. Madre mía, mira, mira el del... Madre mía. Madre mía. Se ha caído, no ha entrado. Se ha caído. ¡Yo tampoco! ¡Vamos a caer, Carlos! ¡Cáregatelo! ¡Dale! ¡Sacrificate! Se ha suicidado. Es poco... Es como muy poco divertido. Lo veo como con mucho retraso. ¡Aquí arriba, Pablo! ¿Qué pasa? ¡Ay, que está bailando! ¡Cállate, cállate! Gracias, maricón. ¡Ay, he visto el que se ha caído! ¡Ah, tú también! ¡Ay, qué tonto sois! ¡Ay, Dios, qué desastre! Corre, coge todo lo que puedas. ¡Ay, que se ha suicidado! Madre mía. Corre, que no han caído aún. Aquí abajo. Pon los muros, Josema. Pon los muros. Eres malísimo construyendo, Josema. Madre mía, qué malo eres. Con un bíceo. Vale, tengo una pistola que tienes tú. Una escopeta. Poco podemos hacer. Ponles una puerta. Ponles una puerta, Pablo. En eso estaba. Eso les confundirá. Como Carigan. No hagas ruido, no andes. Que entren por la otra y se forman la trampa. Y le cierras la puerta. Ponte al lado, Pablo, para poder cerrar la puerta. No que me pecan a escopeta. Me pongo aquí. Madre mía. ¿Van a entrar? ¿Vais a fallar los dos los disparos? Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Calla, calla. No nos mines la moral. Que vienen, que vienen. Espera. Te dirías que haber puesto la, te dirías que haber puesto la trampa un poquito más adelante, para que pudieran entrar. Ah, que hay una trampa. Que vienen, que vienen. Que van a entrar por aquí. No hace ruido. No hace ruido. Se ven las sombras. Se ven las sombras. Me da igual. Quiero que vengan. Salta, salta. Sí, hace ruido. Llama a su atención. Pero no quites cobertura, maricón. Que eso te puede servir como cobertura. Que esto no se rompe. ¿Qué dices? Voy a romper el suelo. Ah, pues sí, se rompe. Que vienen, que vienen. Que vienen, que vienen. Madre mía, me estoy meando. Me voy a mear con dos cojones. Josema, 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 Josema. No hay huevos. Que vienen, que vienen, que vienen. Están encima, están encima. ¿Quién está rompiendo algo? Es que vais a morir tan fuerte. Están rompiendo cosas, eh. Es que vais a morir tan fuerte. Están rompiendo cosas, eh. No hay huevos. No hay huevos. Que viene, que viene. Se va a cerrar la tormenta, que es lo mejor. Que viene, que viene. Hostia, la tormenta, Pablo, escúchame. Que viene, que viene, que viene. Una puerta. Una puerta. Se han matado entre ellos. ¡Pablo, la tormenta! Se han matado entre ellos A ver, alguno tendrá que haber quedado, ¿no? A la fuerza ¿No puede haberse matado a la vez? Otro No, que he sido yo ¿Se puede terminar el empate? No Sí que se pueden ¿No? Si uno te dispara y explotas una granada a la vez, morir los dos Bueno Madre mía, Pablo, la tormenta Nada, nada Tiene que bajar Josema O no, o pasan de nosotros como de una mierda Yo creo que se han ido, ¿eh? No, está encima No, no, no Yo creo que están ellos Haciendo un streaming Con tres personas Que han montado tres trampas Y están ahí diciendo Venga, va, que suben, que suben, que suben Que suben Que suben, que suben Están ahí Esperando A que subáis Sería gracioso la verdad Si yo lo veo Se están tirando vendas ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo has escuchado una venda caerse al suelo? ¿Eso es oído felino? Han puesto una trampa Han puesto una trampa, Josema Pablo, cúbrelo Tú cúbrelo Josema, que han puesto una trampa Tú cúbrelo A ver, si es una lucha de resistencia Hasta luego, Pablo Hasta luego Que lo mato Que lo mato, eh Pablo, que te pide la tormenta Hasta luego Si es una... Mira, 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 mira Mira, 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 mira la trampa Os veo muy atrás ¿No es? La tormenta Que ha movido como una perra Vamos Y sin dudarlo Madre mía, que guarro Y el otro se queda en la tormenta Ha muerto el otro Pablo, corre No llega Es que me ha matado Nos hemos matado la vida Madre Qué bonito Que verás tú lo que duro yo Mmm, qué hora es Lo mejor es que estoy corriendo Hacia el círculo Qué hora es, Ángel Eh, 20, 13 Agárramela, que me crece Mmm, pero no tienes prepucio Pero me crece igualmente No, pero ahí es cuando tienes que decirle Pero, pero yo follo Está bien ¿Qué haces? No he podido pasárselo a nadie todavía Cosima, ¿cómo has perdido vida? No tengo ni idea No lo sé ni yo No tengo ni idea No tengo ni idea Su cuerpo se está autoconsumiendo Por el hambre Pues solo queda 26, Cosima 26 no 21 Ah, bueno Yo leo 26 Es que voy muy atrasado Nada tienen de especial Los mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel A ver, ¿cuándo hacemos nuestra versión de eso? Nada tiene de especial Dos youtubers No sé qué más No, pero, eh Que comparten partners Dos youtubers que comparten partners La vas a hacer mientras cagas ¿Te imaginas? El otro día estaba en una clase súper aburrida Y estuve pensando En cómo hacer la versión de YouTube De Infinity War En el cual es el guantelete de YouTube Y está la piedra del suscriptor La piedra de la visita La piedra del partner La piedra del comentario La piedra del... Ay, ¿qué dije? Me tenía seis pensadas Y entonces es alguien Que lo que quiere hacer es Ponérsela Para borrar la mitad De los canales de YouTube del mundo Porque hay muchos Y tú y yo tenemos que detenerles Y si le veía productos Y siguiera existiendo Lo hubiéramos hecho Pero Como ya no tengo ni tiempo ni ganas Pues se me van mirando los apóstoles Sí, sí No me fío No me fío una mierda Dieciocho Dieciocho personas ¿Habéis visto el clip ese? De uno que se mete en una caseta Y el malo era el arbusto No Está en Instagram Uno que solo quedan dos Y el tío se hace una construcción Se queda parado Y se queda justo delante de un arbusto Entonces muere instantáneamente Y el arbusto se levanta Sweet boy Sweet boy ha perdido el conocimiento A sufrir una caída No era tan dulce ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, porque se llama sweet boy Madre mía Entro muy Muy descarado Sin miedo alguno Pablo Muy que ojalá Uri sin otra un Sí, sí, sí Tal cual Qué risas José José ¿Te suena Doki doki Literature Club? Así que no estamos Siguiendo haciendo Es un juego así Muy indie ¿Te interesaría quizá Algún día? Es que tengo concierto Con Luis Cuando llegue Cuando llegue verano Lo hacemos Pues ahora hay cuatro personas Viéndolo ¿Te imaginas que justo Acaba de entrar Luis? ¿Hay cuatro personas Viendo esto? No En realidad soy solo yo O sea Yo y otras dos Pues supongo que tú Tendrás encendido Yo soy uno Y la otra persona No sé quién es Yo O sea hay cuatro Tú y yo Y otros dos Hola chicos ¿Qué tal estáis? Decid algo En los comentarios Ahora sale Una es Carmen Y la otra es tu madre ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Son vuestros compañeros de teatro Diciendo ¿Qué hacéis ahí? Venid Que llegáis tarde José Macuble Vaya Se acaban de ir Además a la vez Ríndeme un homenaje Deja ahí algo Tío siempre me pasa lo mismo Creo que eso es algo que brilla Tienes a gente a la izquierda ¿Dónde? Debajo Creo que está justo abajo ¿Allí? Debaixo Debajo Donde me atrinchero yo A la izquierda Sí creo que es Derecha Sí está ahí dentro ¿No has escuchado? Está Madre mía Hasta luego Maricarme ¿Sabes lo que voy a durar? Pues se han matado entre ellos Y Izquierda Ha puesto un penique por el negro Madre mía Número 7 Eso es suerte Bueno Que ya Que es la última Que es la última Que se ha acabado Que es la última Pero espera Venga Josema una más Venga va que entro yo Pablo ese listo casi me fica Va me ha liado cabrón Venga No puede ser ¿En serio? Pero tío Me habéis liado cabrones Estáis muy enfermos Que Coreia está enfermo O sea Coreia hoy está malito ¿Vale? De la barriga Y no ha venido a clase Y decía Madre mía Lo peor es que no puedo jugar al Fortnite Yo solo digo Que yo he llegado a menos cuarto Y en menos cuarto Estabais diciendo Venga ya Eh 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 Que me estoy meando Que aún me estoy agotando No cuando te has entrado Estábamos acabando La última De hecho has entrado Justo cuando lo hemos acabado Por eso Que eso digo Que estaba diciendo Venga ya Se acabó Y he entrado yo Y nos hemos puesto a hablar Y le hemos dado a listo Sin querer No está Josema ¿Dónde me tiro? Espérate ¿Eh no? Vale A que caigáis a la vez Al menos Eso ha sido tú Sí Hostia Hostia Eso ha sido muy duro Sí Es muy duro Sí ma Os he llamado Que no he ido a mediar Ya estoy Ya estoy Buah Donde yo quería Vamos aquí Anda Pues lo he dicho Que este verano Nos tenemos que hacer Uy se ha cortado Se ha cortado directo No Se te habrá cortado A ti Eh no Me sale que Estáis desconectados A ver Levilla Games Está desconectado Se te acaba de acabar El vídeo Pero que tiene tiempo Ah no 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 Ya está Ya está Uy la madre La madre que te parió Me sale Desconectado Uh cuántas escopetas hay aquí De hecho no las voy a coger todas Porque se me llena No me cabe Chico tráeme una porfa De hecho Hoy es 7 de mayo Sí pues como que se te ha cortado Se te ha cortado Y luego ha vuelto Ha hecho clic clic Se te ha cortado Y luego ha vuelto Vamos pero no ha habido problema No si hermano Sé que se te haya corrompido El vídeo Dios quiera que no Tú no has notado nada A ti el ordenador No te ha dicho nada No no me ha dicho nada Bueno Bueno pues habrá que rezar Luego lo compruebas Y si no pues un vídeo menos Soy toro torpe Sí Tengo un bidón de plasma Jesúsito este contigo No paso de hoy ¿Habéis renacido últimamente? Sí Ayer Cada vez que cago Es que nos hemos puesto a reírnos Del pobre señor Que estaba todavía por ahí dando vueltas Y hemos dicho Bueno una forma mejor de decidirlo Será llegar a decir Eh chicos Tenéis cara de haber renacido Ay pobre señor El no tiene la culpa De haber crecido En una familia mormona Nueve granadas No pero la de tocar los huevos A la gente Me voy a callar No voy a callar Porque es que Porque es que vamos Puedo Cosima tengo una escopeta para ti ¿La quieres? Sí Uy estoy escuchando un cofre aquí ¿Estás en el mismo puto edificio que yo? Sí Con un escurico y todo Toma tu escopeta ¿Eh? Escopeta Toma Pablo Para ti Te quejarás Es que no sé si es mejor Esta O esta No la que es mejor Es la La morada Que te ha salido del cofre Y te la ha cambiado por la azul No Sí Lo que pasa es que no la has visto Ah Y si me cago en tu No Porque llevo muchas cosas Chico porque nunca Porque nunca coges Tengo un lanzabepos ¿Y la guacha no juega esto? La guacha juega esto de hecho ¿Pero en tu ordenador o...? Sí Juegan los dos juegos Cuando viene ella Ay pero Pero no podéis jugar juntos En plan Si coño yo me conecto a la play Y ya ves el pc Pues hace directo un día ¿Qué quieres que me deje? No ¿Por qué? Hace directo un día Vale Piensa ¿Qué te diría Marta? Escopeta pesada Uy José me ha dejado aquí Una escopeta bastante buena Para ti ¿Dónde? Aquí Te lo pinto ¿Dónde cago? ¿Qué me diría Marta? A ver Son muy distintas Para empezar Marta no toca un videojón A ver Más de MyOcard Marta no toca un videojón Subida Y no le interesa Próxima ¿Qué? Que vengas a por las copetas Voy, 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 voy Pero si Marta jugara A videojuegos No le importaría Hacer directo Aquí Joder Si que la has marcado bien Pasa Pasa Es que ella no juega a videojuegos Y mira que me hubiera gustado Engancharlo a alguno Una scar Aquí tirada en el suelo ¿Una scar? No sé cómo lo ves ¿Carnuela? Sí ¿No? Hay una caseta En la que la gente Echa sus armas En plan tributo a Auronplace A Auron Es que fue muy bueno Hay que estar enfermo Yo voy a buscar ese clip Porque no lo he visto Yo lo vi en directo Ya, pero yo tenía cosas mejores que hacer Vale ¿A qué hora he hecho el teatro? Llegamos tarde Sí Hay 10 Pero escúchame Ir para allá Que os van a decir algo Tengo tantas granadas Que no me caben ya Mira cómo te ha escuchado Pablo, ¿eh, Ángel? Es que, es que estáis Es que estáis absortos Madre lina State of Decay 2 Ese podría estar chulo Chao, María Que vaya bien Vale Sí Chao Chao Josema, ¿por qué haces eso? Pues porque puedo Sabes a dónde se acaba de ir mi hermana, ¿no? ¿Eh? Yo quiero saberlo A teatro Ah, ¿tu hermana va a teatro? Sí Que poca vergüenza, ¿eh? Pero que estoy malo Que no voy a ir ¡Ay! ¡Que me lo has pegado! Malichi, pues... Que es verdad Que me lo has pegado, Pablo, de verdad ¡Gente! ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, el 64 Uh, es verdad Voy a pegarme Que tengo las caras Podríamos coger Todos nuestros directos de Fortnite Ponerlos en uno solo Y llamar Progresión de una enfermedad Y en el último Seríais como Venga, hay que lootear O sea que... Súper exagerados Siguiendo igual de malos Pero Súper exagerados Mientras yo construyo Josema se dedica A gastar balas Madre mía, chaval Mande, 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 jatotto Vaya, habéis muerto Madre mía, pues Josema ya lleva media hora apuntándoles con la pistola Sin hacer nada Venga, va A ver quién construye el mejor El 14 que se han hecho, güey Me cago en la leche En verdad, que bonito Tiene que haber sido Pablo, debajo ¿Qué dices? ¿Está debajo? Sí No, ya no ¿Te ha matado? No, no, no ¿Debajo de qué? Que me lo he cargado yo Que me lo he cargado yo Yo al otro ¿Te lo has cargado? Uy, guau Me he quitado media vida Madre mía, se me ha olvidado Mira lo que tenía ¿Habéis matado a una escua? Sí No he visto el 14 que me ha hecho en un momento Que voy como muy detrasado Que estoy viendo a Josema sufrir contra uno Madre mía, has tenido una chorra De que el otro es más malo que pegarle un padre Si me estaba gritando Ayuda, ayuda Sí, 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 tal cual Sí, sí, tal cual Le doy a Josema Tiene una chorra Y el otro era malísimo Vamos a conseguir algo, por favor, Pablo Que no tienes nada A ver, me refiero Que no tengo vida Porque me han dejado tonto Y me he tenido que tomar el... El otro no tenía nada No Iba a los dos peores que nosotros Lo que no tengo yo ahora son materiales Tengo que picar Yo tengo materiales Tengo, tengo materiales Me he quedado a cero Construyendo el 14 este Ángel, al final vas a llegar a entrar y todo ¿Que voy a entrar? Estoy estudiando Parece que estoy pasando apuntes a mi limpio En plan Poco, poco Poca mierda Sí Cosas por cosas Poco importantes Cosas que puedo hacer Mientras Hablo Total, tampoco iba a estudiar Mucho más hoy Los lunes Termino agotado Ay, que termino agotado Vámonos, Pablo Uy, una bolsa de mierda Está cogiendo materiales Que tú al menos varias En tus actividades Yo me paso las horas sentado Delante de un señor Que yo varío Pero si me paso haciendo Putos curasanes todos los días Bueno Pero nunca he encontrado Dos curasanes iguales Una planta Llevo tantas horas este juego Que flipo ya con las plantas Como yo el otro día Me asusté tanto de una mancha Que tenía yo en el ordenador ¿Dónde tenías la mancha? En el ordenador ¿Sabéis que nuestro plan Nuestro plan para Santiago Con Bostera Es pasar la última noche Borracho Esperando al avión Porque despega a las seis Ah, cogéis un avión al final ¿Has visto la rampa esa de allí? ¿No tienes la necesidad de romperla? Para la vuelta Si, vamos juntos Porfa Como quieres que volvamos Que no tengo casi vida Pues por eso mismo Pues espérame Como quieres que volvamos Si no Volvemos A pata Si, claro Desde Santiago Hasta Valencia Chico, pero si es que vais a hacer trampa La cosa de Santiago Es hacértelo desde Valencia hasta allí Vendas, vendas Vendas Voy, voy, voy Eso serás tú Vamos a hacer 140 kilómetros Mira, otra mochila que pone Thor ¿Thor? Sí Sí No es como la que había llevado yo antes Que es la de Thor Me sorprende que los vengas Mira, Ángel Quita, quita ¿Es? ¿Aceptado? Ya lo verás Thor Espera, espera Thor Me sorprende Diez personas, Pablo Vamos a hacer la de Warro Me sorprende mucho Que Disney Haya aceptado Un Un crossover Con este juego Pero me sorprende Enormemente ¿Entramos aquí? Está fuera del círculo Campeón Si quieres hacer la de Warro Vamos a hacerla bien Vamos a quedarnos en el borde De la de Sorrenta Es el puto cráter, eh Vamos a intentar quedarnos un poquito por arriba del cráter y ya está Mira toda la construcción que hay ahí Madre mía, esa es este Voy a poner un tipez, ahora vuelvo Corre Pablo, que si nos matas Gente, 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 gente en oeste Gente en oeste Y arriba de la torre Vale, pues escóndete, escóndete ¡Oh! ¿Desde dónde te andas? Por detrás Al lado Por el otro lado, por el otro lado, Pablo Son dos Buah, hasta luego Les están disparando a ellos también Ya, 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 ya lo sé Yo vi manos de todos los lados Escúchame No vas a ir a teatro, José, ¿no? Es que me encuentro mal De hecho, es mi hermana que sí que ibas No, no iré Porque en serio Me encuentro mal Me he comido antes unos Los ravioles y esos que os he dicho Que falsa No, no, no Totalmente No he ido a mear He ido a cagar Y la verdad No me ha gustado lo que he soltado Buah, tío Mi madre me ha regalado Barritas de Nutella Buah Pero se esconde Para que esos sean para mí, ¿eh? Es que es mi hijo favorito O el que antes se quiere cargar A base de diabetes ¿Qué pasa? ¿Pero estáis jugando a otra? No, es que así Sí No No, es lo Sí Me gusta Tú me has empezado No, no Sí Me cago en la puta Tú Qué calor hace en esta habitación Claro Quitando la habitación Me cago en mi alrededor Un niño pijo Por fiesta blanco Un jersey amarillo Debería ser la última Acres, va Acres No Ahora desde que hicimos la última Sí Cuando he llegado Literal, literal No, pero que tengo que hacer cosas de clase Porque mañana no he empezado Ya, claro Si mañana no tienes clase Sí Sí, mañana voy a ir Porque tengo que adelantar un trabajo Que no he podido hacer Porque llevo dos semanas sin ir a clase Madre mía Y mañana que no tengo clase Ay No, pero es que luego de verdad Dicen que los que No, es que nosotros debías antes Trabajamos Los estereotipos son mentiras No tienes ni a toda la faena Que tenemos acumulada Ya, vale Lleva dos días Dos semanas sin ir a clase Cuatro Pablo Parte de ahí Parte de ahí Ah, bueno Pues eso Parte de ahí Y luego tira Va toda la gente a la casa, eh Toma por culo la casa ¿Qué dices? Se me ha apagado la tele ¡Pablo, corre! Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No se lo estoy Está no dando cuenta Otra más Otra partida más Está no dando cuenta Vas a saber tú Está no dando cuenta Un picazo en la cara Vale, igual no Igual no Ay, Josema, corre Que aquí hay mucha gente ¡Socorro! ¡Uh! Ven a salvarme, Josema Voy Hay que estar Hay que estar desesperado Para decidir eso, eh Que hay más de diez personas aquí Se han muerto Voy a rematarlas Es que me las voy a cargar Mira este, mira este Mira este Madre mía La tele ha caído en un momento Es poca Me he muerto, Josema Yo también Hasta luego Pero no habías matado uno Sí, me ha cargado uno Pero es que ha sido muy triste La última A ver, vaya a verla Bueno, venga Ya me voy, eh Venga, hasta luego Hostia, estaba desde arriba Madre mía Venga, adiós ¿Seguro, Pablo? Mira Mira Mira, Pablo Mira el listo Pablo, mira el listo Pablo, mira el listo Que lo estás oliendo Que lo estás oliendo Que lo estás oliendo Va No Se llama Maricón Aquí me pongo en solitario Bueno, me voy a hacer una en solitario La última en solitario Yo solo ¿En serio? Sí, a ver cómo es Pues igual Sí, pero lo mismo me revientan más el culo Ay, si no te hubiera dicho nunca de jugar a esto Sí La culpa es tuya Me has metido en este infierno Piénsalo Bueno, al menos no fumas Estoy fumando mientras juego Al menos no pagas Ya, Ángel ¿Qué? ¿No has pagado en este juego? ¿No todavía? Aún Aún No lo hagas En serio, no lo hagas Es horrible Que esta gente ganó un millón de euros al día Que lo dijeron Un millón de euros que tú te crees Al día Me lo imagino Es que hay pocos juegos que ganen eso, eh El LOL en sus buenos tiempos Ganaría Temporal, temporal, Ángel Todo temporal No, por supuesto que temporal Esta mierda va a acabar Y va a acabar muy fuerte Y cuando acabe Pues acabará ya Sí, sí que tiene razón lo que dice Pablo Esto tiene pinta Se va a quedar como el LOL En plan Se va a quedar ahí Pero va a perder toda la repercusión que tiene ahora Pero va a tener una comunidad muy grande y constante Puede ser Pero ya no ganarán millones Como el LOL No, pero sí Van ganando un montón de dinero Al... Yo quiero jugar al salvar el mundo, eh A eso jugaremos Eso nos lo pasamos entero Ya El Dead Island también Y el Lion Light Este verano Pasamos el Dead Island En cuanto muera se acaba la partida, eh Se acaba el directo, va A la ganas Venga, voy a... Venga, voy a instalarlo Voy a actualizar el Fortnite A ver si hay alguien en casa He dicho subida Mañana por la mañana trabajaré en serio Hoy es de parranda ¿Sabes qué deberíamos hacer para el especial mis suscriptores? Mis suscriptores Verás Mil cosas sobre nosotros Son muchas cosas, eh Ahí está Las galaxias son muchas 500 para cada uno ¿Tú te vas a imaginar decir 500 cosas sobre ti? Que... Que... Que obviamente Si dices tonterías Puedes hacer un montón Pero... Pero... Lo hacemos Mil cosas sobre nosotros Lo peor de eso es de editar Porque hay que coger Como mil vídeos Y ponerlos uno seguido De otro Pero tiene que ser súper corso Tiene que hacer cosas así Pa, 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 pa En plan Me llamo Josema Tengo tantos años Me gusta no sé qué Mi comida favorita está Soy pastelero Hago no sé cuántas Hago no sé qué Mil cosas O sea, 500 500 tú, 500 tú ¿Te parece? Es que si no No sé qué otra cosa se me ocurriría Y tiene que ser algo épico Porque es grande Pero cuando lleguen los mil Me retiro Me estás haciendo el vacío Muy fuerte ¿Te has dado cuenta ya? No me quieres Para nada ¿Puedo compartir el audio En esta cosa? Ah, no No, no Porque no tenemos un bot Si tenemos bot Claro que sí Silva ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues no se escucha ni nada Imagínate Voy a hacer la del guarro Me importan tres pares de cojones Pa-pa-da-pa-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Acre! ¡Acre! ¡Para-pam! 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 ¡Dime! ¡Que te calles! ¡Para-pam! ¡Pam! 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 ¡Ya está! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Espera! Voy a meterme en mi cuenta, te voy a hostear y así saldrá el... Yari-ki-rena y cada Yari-ki-rena... ¡Qué difícil se me hace! ¡Pero es que no sé hostear a la gente! ¿Cómo hosteo? ¿Qué necesito para hostear? Levi-yaito de sus cero seguidores... ¿Cómo hostear en Twitch? Madre mía, pues será maravilloso cuando salga, ¿eh? Si seguimos en directo. Si te das prisa. ¡Aguántame, aguántame, aguántame! Ya, en cuanto me maten. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ya se comió! ¡Date prisa! Que es muy fácil, que es muy fácil. Espera, 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 espera. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, 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 aguanta. ¡Ojo! 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 ¡Ay, pues que fácil es esto! ¡Hazlo otra vez! ¡Ay, que se lo ha visto! ¡Ay, que bonito! ¡Ay, que chulito! ¡Ay, que guapo! Para eso tendría que deshostear Y volver a hostear Ay, pues, ojo, me he puesto una cosa Que es que cada vez, a partir de ahora Cada vez que Que hagas directo, voy a hostearte No, pero es que yo ya no tengo seguidores Tengo C Así que voy a quitar eso ¿Cómo lo quito? Mierda, no sé quitarlo Ay, Dios ¿Cómo te deshosteo? Oye, pues qué fácil es, ¿eh? Se ve con toda la calidad, se ve igual Es chulísimo esto ¿Cómo te deshosteo? Te quiero deshostear ¿Por qué no puedo? Ay, pues no me deja, ¿eh? Está buena leche Sigo hosteando Sigo hosteando Sigo hosteando Ay, que no puedo hacer No puedo cerrarlo Nooo No, lo voy a dejar así Total, si no me consume nada Es que lo mismo me... Bueno, no, es que esto se aloja en Twitch A mi ordenador no le está consumiendo nada Veinticinco personas Veinticinco personas ¿Qué dices? Ah, vale, en el juego Te imagino Veinticinco personas viéndonos Ah, vale, en el juego Vale, vale ¡Vamos a acabar el directo! Ale Eh... A volver a vernos pronto, ¿eh? Cuando yo os mande Venga Mañana Mañana, mañana Thanos Venga Agur Madre mía, tres horas jugando Me cago en la Virgen Ya, eh Luego cuando subo el vídeo Lo van a pasar mal, ¿eh? Agur Gentezuela ¡Gracias!